Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y un ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos ¡Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya ¡Fuerte el aplauso! ¡A los amigos de Ero! ¡Estoy muy contento de que estén acá chicos! Nosotros también Gracias, porque estamos medio lejos Quiero brindar con ustedes Como verán por el Fernet de Edo Ya arrancó a su gatito Y Gastón, pregunta tú, vamos a resolver eso rápido Ya lo conoce, Gastón no va a ningún lado Es muy difícil Gastón le dio un poco de paja, vamos a decirlo así No, le va a tocar nada más De verdad que no Es muy complicado sacarlo para ir a algún lugar Dice, no, vayan ustedes Bueno, bienvenidos a Fernet con Grego Se supone que cuando vamos terminando cada vaso Termina cada tema Nunca sucedió, ni va a suceder Y con Guido, menos todavía Porque tenés que haberte bajado por tres No, mentira Muchos temas Bebo mucho De todo, pero veo Tantos temas Quería arrancar un poco Planteando esto Como que el eje Estudiándolos De la charla con ustedes La quería plantear a partir de que ustedes siguen vigentes Muchísimo En un mundo musical Por decirlo de una manera Que está cambiando un montón Y la pregunta va a esto Hoy en día Digo, no sé La rebeldía hace 50, 60 años Por ahí era que los Beatles Metan un sintetizador Digamos, ¿no? Que por ahí era algo como revolucionario Por decirlo de una manera Hoy está en tocar la quinta sinfonía Como decían ustedes En hacer un concierto sinfónico Porque, digo, es re loco esto que ustedes plantearon Ustedes plantearon llevar a su público Y, no sé Y darles música clásica ¿Sienten que hay un acto de rebeldía? Con algo que antes era más ñoño Por decirlo de una manera Mirá, hoy todo pasa tan rápido Que en ese momento cuando lo hicimos Era un acto de rebeldía Hoy ya no Claro Porque cuando lo hicimos Que fue hace un par de años Y ya pasaron cuatro años No, el último Concierto sinfónico Que se había hecho Había sido Cerati en el Colón Claro En el 2001 Claro, por el 2001 Y cuando nosotros empezamos Con la idea del sinfónico Era todo, viste Todo negativo, era En nuestro equipo En nuestra gente Era, no, no Que esto que el otro Es como tan locos Es muy caro Hacer un sinfónico Porque son muchos músicos Necesitas mucha técnica Mucha producción, viste Y después es la cuestión ¿Quién va a querer ver esto? Pero bueno En ese momento Fue un acto De rebeldía Igual no lo hicimos por eso Lo hicimos porque queríamos hacerlo Nosotros, viste A mí siempre me gustó mucho La música clásica Y tenía ganas de tocar Todas esas piezas De Beethoven De Mozart De Bach Que de chiquito Tocaban la guitarra Y llevarlo a la música Y llevarlo a ese mundo Viste Fusionarlo con la banda Y traer a nuestro público Y a público de la sinfónica Para que vea esta nueva opción Somos también naturalmente Un negocio alrededor de la música Pero la música no es un negocio En cuanto En el momento en el que vos querés Convertir a la música En un negocio Ya no es más música Es un producto ¿Me entendés? Entonces No está mal Generar un negocio Al lado de la música Porque está buenísimo Ganás guitarras Generás cosas Podés seguir haciendo Mejores discos Mejores conciertos Y cuando vos Acomodás la música Que vas a hacer Al algoritmo A lo que te dice La industria Que es lo que es mejor El estilo que está funcionando ahora O tenemos que ir para acá ¿Me entendés? Eso ya se empieza A deformar Para el lado del producto No tenemos algo En contra del comercial Al contrario O sea Si yo saco un disco Quiero que venda Todo lo que se pueda Ojalá que venda muchísimo Y que suene en todos lados Pero Eso es distinto A planearlo Desde el principio Y decir No, pará Como lo comercial Hoy funciona esto Voy a hacer eso Le saco el solo de guitarra Porque si no En radio No gusta O le saco la pistola Del coso Porque si no Me lo pasa a YouTube O sea Es como que Vos tenés que morir Con la tuya O sea Nosotros somos así Respecto a lo que vos preguntás Yo creo que generacionalmente Somos quizás Distintos Quizás las nuevas generaciones Tienen Tienen otra cabeza Que en un montón de cosas Es buenísima La nueva cabeza que tienen Y en otras Es distinta la nuestra Nosotros Calculo que somos generacionales Y de chiquito Queríamos ser todos Bombero Policía Astronauta Ninja Ninja Quería ser futbolista Porque quería Meter un gol En la bombonera E ir a saltar Arriba El coso Y quizás Los pibes quizás Capaz quieren ser futbolistas Porque saben que son millonarios Es como que Viste Quizás éramos más naif Nosotros Y yo creo que ese bichito Todavía nos persigue ¿Entendés? Y las nuevas generaciones No Les chupa un huevo Quizás no tienen Esa voz atrás Que les quema Quizás no van a necesitar El psicólogo Desde el punto de vista Bueno Yo quería hacer este tema Pero no lo hice Porque no lo iba a escuchar nadie Y te lo guardaste ¿Viste? Yo siempre soy partidario De sacar todo afuera Pero creo que es un mambo De nuestras generaciones Las nuevas generaciones Están más livianas Yo creo En un punto O sea Me gusta lo que estoy diciendo Podemos ir ahora A lo malo del rock Esto no voy a decir Quien lo dijo Pero un periodista muy conocido Me decía Lo que más me gusta Entrevistar a estos pibes Es que son todos muy tranquilos Me decían En el sentido de exigencias Hubo una cosa En el rock argentino En un momento De la insoportabilidad De la estrella de rock ¿Se entiende lo que digo? Nosotros somos 2000 Claro Ustedes están ahí Estamos 2000 Somos como La última banda ¿Viste? Ahí 2004 2005 La última banda de CD ¿Me entendés? Vos morís por haber nacido En los 70 Y a mí me encanta Yo veo el documental De los Beatles Y me vuelvo loco Boludo Digo Estaba todo bien Estaba buenísimo No había celulares No sé Era como todo ahí En el momento Hasta la ropa Boludo Era mejor Era todo Olvidate Además hay algo De no haberlo oído También Que uno lo añora De una manera incluso Más grande todavía Porque te queda un poco Claro Lo que es la nostalgia Pero te interrumpí a vos Porque no llevo muy bien La charla a veces Que estabas explicándome esto De si tenían estos delirios De rockstar O si los vieron En colegas Mirá Nosotros Como te decía Somos 2000 Y vivimos Y vivimos A ver Cuando nosotros Sale nuestro primer disco Nosotros somos De Don Torcuato Del barrio Aviación Que es un barrio humilde Trabajador De clase trabajadora Y venimos de abajo ¿Viste? Y cuando Sale el disco En pega Empezamos a hacer dinero Empezamos a ¿Viste? Che Quiero una pared de Marshall Que para mí es lo más lindo Que existe Es una pared de equipos Quería Stratocaster Guitarras ¿Viste? Lo que había visto Siempre Y después se transformó En andar en limusina Vivir en hoteles Todas esas pelotudeces Que después Te las cuentes Es una pelotudez Pero estaba bueno vivir Que ahí decía Iba a contar la anécdota De la limusina Pero íbamos a Rumi Que era un boliche Que habrá sido seguro Bueno, pero Rumi Vio una puerta Al costado Y caíamos con la limusina La cual era un delirio ¿Viste? Iban al boliche En la limusina Hermoso Sí, caíamos Nos tocábamos Y después nos íbamos Ahí en la limusina Y andábamos por hoteles Esos caprichos Después lo que pasa Es que los medios Eso sí no existe Eso no existe Por ahí hoy los pies Se suben a Mercedes Pero digo Hablando de la nostalgia De la limusina Es los noventa Los dos mil No, no, ya está Pero uno lo hace también Por eso Para vivir eso Que se había vivido En otra época Vivirlo uno Igual hoy tienen otros delirios Viajan a vuelo en privado Usan Gucci Todos se visten de Gucci De Versace ¿Viste? Pero por eso te digo Yo creo que me encanta Porque la reviven ¿Viste? La reviven Y sin ninguna culpa De ningún tipo Sin carestearla Es una canción Mucho menos culposa Y sin careten Eso me gusta El rock El rock en su momento Tenía Que nosotros lo sufrimos Eso bastante En un momento Porque si vos estabas En Argentina Y tenías una banda rock Tenías que andar en shorts Parecer como que no tenés un mango Me entendés O sea, no Vos tenés que Tenías que ser como tu público Un poco por eso De una manera No tenías que ser Como tu público Si no, como viste No podías mostrar Porque si no Es un vendido ¿Se entiende? Quiero ir un poco Quiero ir para atrás Ahora lo vamos a ir viendo Con el programa Y demás Con un montón de cosas Pero quiero ir ahora A este Vos arrancás primero Vos arrancás De niño pato Y se van sumando los chicos Tengo entendido Que hay Que Gastón Hay un garage Donde Gastón Tenía otra banda Y ustedes van a A tocar de casualidad Ahí ¿Cómo lo junta? ¿Quién hay? Tu viejo Era medio guerrero ¿Cómo entra la música Tanto en la familia Para generar un bandón De tres hermanos? Bueno, sí Mi viejo sí Herrero Carpintero Todo Viste mi viejo Poder construir cualquier cosa No sé cómo hace Mal Mal pero la construye Qué peligro No funciona Pero La mesa se cae Pero Hay una mesa O sea Perfecto Y bueno Mi abuela Cantaba tango En mi casa Muy bien Muy buena cantante Y nos fue como enseñando De a poco Viste Fui aprendiendo yo a cantar Y de golpe empezamos a cantar todo Después pasaron los años No le dimos más bola a la música Y hasta que Gastón Armó una banda Con sus compañeros Del colegio De la secundaria Y un día viene con un cassette Viste Sonando ya en Bigwood Y ahí Nos volvimos locos Y fuimos a buscar una guitarra Que había en mi casa Que me habían regalado Cuando yo cantaba tango Viste Yo cantaba tango de chiquito Y bueno Y ahí empezamos a tocar Los tres Pasaron el tiempo Y cada vez venían menos Y cada vez Tocábamos mejor juntos Viste Y ahí empezamos a tocar nosotros Y ya está Se armó el núcleo ¿Y es verdad que vos caés A la batería por Descarte? Y un poco por Descarte Que loco ¿No? Pero Descarte Y me había enamorado También de la batería Porque venía Viste La banda de los chicos De Gastón Y sus amigos Del colegio En nuestra casa ¿Hoy son amigos de esos chicos todavía? Y pasa que eran muy chicos Sí, algunos sí Pero otros eran Viste Después de terminar la secundaria Son los que pudieron haber sido herva Hay uno que era un segundo guitarrista ¿Te acordás? Sí Que no, no funcionó Lo echamos el día antes ¿No era muy bueno? ¿Qué pasó? Lo rayamos el día antes Nosotros estábamos muy metidos Y es como que no había otra cosa Y capaz a esa edad Los pibes también les pintan otra cosa O ir a jugar fútbol Y nosotros estábamos tocando ahí ¿Y qué se perdieron? De que quizás ni se dieron cuenta Porque estaban felices ensayando Pero mirando para atrás O esos temas en terapia Que dicen ¿Por qué hiciste la limusina Y no dormiste durante cuatro días? ¿Por qué me perdí de esto? ¿Qué se perdieron? ¿Qué sienten? Varias cosas Fiestas, cumpleaños Juntas de amigos, de amigas Si iba a ser de asistente De un guitarrista Que tenía una banda de heavy metal Y le encantaba también Y era bueno Porque le gustaba Viste ya de pendejo Acá atrás Acá atrás era un ¿A qué edad eso vos? Trece, catorce años No, te mendo Los trece años era asistente De una banda que era en un bar No sé lo que es acá De heavy metal ¿Sus padres los apoyaron mucho O les chupabas un poco un huevo La posta mirando por atrás? La libertad que había Fue como una Era otra época también No, fue una lucha Fue una lucha Viste Nos veían Como muy en una que vamos Entonces Era medio incontrolable La situación Era difícil ¿Y ustedes vieron el mango rápido? Porque por lo que me contabas Hababas de un origen Bastante humilde Hay que alimentar a tres pibes Que esos tres pibes Están generando gasto De alguna manera Porque digo ¿Laguraban otra cosa Ustedes tres? ¿De dónde entraba el mango? No Ustedes están echando las pelotas A la guitarra No, pero éramos muy chicos En ese momento Claro, no es cuando Están el valor Yo en un momento Trabajaba como Tocaba la guitarra Para un tipo ¿Te acordás? Sí, sí, sí ¿Te acordás de eso? De un cantante Que nos había visto tocar En un boliche ¿Viste? No en un boliche En un bar No me acuerdo lo que era Y viene un tipo Puedes hacer que me dice Disculpa que esto que el otro Me gusta como tocas Yo soy cantante Y necesito un guitarrista Que pueda tocar eso Que tocaste Bueno, sí, bárbaro ¿Vos con 15, 16 años? Sí, menos Ahí eran más chicos Ahí tenía 14 Me acuerdo Perfecto No, pero yo tengo mi banda Que esto que otro No, bueno Pero esto Vos podés tocar Puedes convivir Otro momento Claro Puedes convivir Y te pago Me dice Claro Porque imagínate Que hasta ese momento Nos generábamos Un centavo Obvio me tenés que pagar ¿Viste el pibe? Obvio Yo le decía La personalidad Tenía el pibe Claro Y bueno Y empecé a hacerlo Hasta que te juro Un día estaba ahí tocando Y tocábamos No sé Cualquier cosa No te morías por verlo Temas de cualquier tipo ¿Viste? Yo tenía que estar claro Y hasta el salsa también De todo un poquito Había hasta salsa Claro ¿Viste? Y yo tenía que estar Muy controlado Porque vos estabas tocando Canciones No sé Tocamos desde Santana Que era re divertido El tipo me dio a tocar Cosas de Santana Y por eso compró Pero después su repertorio No pasaba por Santana Pasaba por otros lados caribeños Que no tienen nada que ver conmigo Y ahí tenés que estar Todo muy controlado Con la viola No podés Solear Hacer las cosas Que a mí me gustan Y entonces un día Dije No Yo no quiero tocar Más Pero bueno Hacíamos esas cosas El dinero con la banda Entró cuando sacamos el disco El primer disco Que fueron Varios años después Él tuvo el timing perfecto Que se egresó del colegio Y entró a grabar el disco Ese diciembre Claro Gastón había llegado a estudiar Gastón estaba Pasando ingeniería Se recibía hasta Si no se leía Era médico Y yo estaba en pleno secundario Entonces lo iba haciendo Como podía Tuviste el secundario Más rock and roll Hasta que llegó un momento Yo me estaba quedando libre Y teníamos que ir Girábamos también muchísimo En esa época Era una cantidad De conciertos tremendos Y un día me estaba quedando libre Y digo Bueno voy a tener que faltar Y me voy a quedar libre Le dije a mi vieja Y no puedo Mirá Vamos a tocar en un lugar Que es como el Luna Park Cordobés Que se llama El Orfeo Le digo a mi vieja O sea No puedo fallar ahí O sea Claramente me voy a quedar libre Y mi vieja me dijo Bueno Confío en vos Y vos sabés lo que tenés que hacer O sea me hizo 100% confianza Siempre Confianza Pero es como Era un momento En el que claramente Iba a aprender más Tocando en El Orfeo Que yendo a A Biología ese día Obvio O sea no me arrepiento Ni un poquito Entonces Quizás sí Vos cuando te mandás De una en algo Es a todo o nada Y Y después te la tenés que bancar Después te la tenés que bancar Porque al principio encima Quizás te sale todo bien Vaya a saber por qué Le pegás Y va al ángulo siempre Le pegás Pero llega un momento De ya le pegás Y no vas siempre al ángulo Y ahí es donde se ve El verdadero carácter De todo O sea Ahí es lo que Van en serio Y los que fueron para Para Porque estaba la cosa bien El falmán Porque te pedían fotos Y la limusina era divertida Exacto Y se acuerdan de alguna vez Que De alguna vez que Tocaron un tema Ustedes que entró ¿Se entiende lo que digo? Que se les sorprendió Para bien como Sí Está bueno La validación de Está bueno lo que estamos haciendo Mirá Nuestro primer demo El primer demo que grabamos Era Eran cinco canciones De las cuales Cuatro Fueron parte del primer disco Que era La partida de la gitana ¿Qué es increíble de la partida de la gitana? ¿Son los primeros temas? Y después resulta Fue el primer tema que hicimos ¿Primer tema que hicieron? Fue el primer tema Una locura Y ya lo tocamos Viste Por Torcuato Entonces lo tocamos Y ya nuestro público de ahí Ya lo conocían Viste Nuestros amigos de distintos colegios Amigos de amigos De distintos colegios Que si Ya nosotros repartíamos Unos discos Viste Con las tres canciones Se empezaban a pasar por Messenger Me acuerdo La canción Y ya empezaba a ser quizás ahí Como un show de Nos llamamos de otra manera Nos llamamos los nietos de Chuck Pero ya En esa fecha Que vos decís Ya pasaba a ser como una fecha nuestra Quizás antes vos empezabas como Bueno voy a tocar donde sea Viste Donde se me abre un huequito así Voy con la banda y toco Y quizás ahí ya empezaba a ser Che Voy a tocar en tal fecha Toca tal banda Pénganse Claro Era como Porque antes vos ibas y tocabas en un bar Claro La gente no sabía Quien iba a tocar Vos ibas y tocabas Donde podías tocar Después Ya empezabas con tu banda Bueno Pegábamos los afiches Gastón Gastón Y iba y le decía al chão del bar Che mirá Nosotros traemos un montón de gente Así que Empezaba a venderle Claro Bueno dale Ven y toquen Gastón pobre Era el más grande Y era el que le metía el huevo ese De agarrar e ir Y convencer al tipo No tiene que tocar mi banda Que esto que el otro Vas a ver Va a estar bueno Que lo jodido Porque para cantar en la brecha Estamos todos Que voy a ir a la gasta Para ir a la gasta Y prometerle algo Que es medio vender Algo que no sabés Si va a pasar Constantemente Increíble Alá venga gente Pero no sabés Y cuando él cuenta Las descansadas obviamente Se comía de Bueno No sé Lo voy a pensar Lo voy a hacer Claro Decía Aparte no te daban guita No te daban nada Vos tenías que llevar el sonido Hablar con uno Todo un quilombo Igual era increíble Hacer una fecha Por más que no vaya nadie No importa Era increíble Después de desarmar la batería Viste De a poquito Solo era un rembole Pero ahí decía Uy yo soy baterista Este hijo de puta Metía la viola así Y ya estaba ahí Hablando con la gente Yo estaba así Desarmando la Sí, sí Te quedabas Te quedabas Te quedabas Por una hora y media Tenés otro show vos Claro No sean bateristas Gente de chat No sean bateristas Igual vos lo decís Y un poco lo dejaste Un poco lo dejaste Un poco lo dejé Es igual A ver ¿Y hace cuánto No desarmás una batería? Yo te digo Pero tardan muchos años En no desarmar una batería Hace demasiados años Muy bien Voy a ir con Se van a asustar Con lo que voy a decir A continuación Con lo que se supone Que es la primera pregunta del programa Me está mirando acá Juan Que dice Gregor la concha de tu madre Es el dueño del estudio Que tiene que ver El primer tema Tiene que ver con el amor Y quiero que me cuenten La primera vez que se enamoraron Puede ser platónicamente Una profe O de una actriz La primera vez que O de una No sé Una muchacha en la primaria Vos calculó que Fue en un show Porque tocás de los ocho Los dos Pero sí, sí ¿Se acuerdan De la primera vez Que sintieron amor? Sí, lo que pasa Que el amor No es algo que solamente Uy, ya está mirando Para arriba Se puso hippie Que un heterosexual ¿Cómo? Yo como heterosexual Que soy No es que solamente Sentía el amor Por una mujer También sentí por un hombre Amor Sí Cariño, amor, admiración Esa cosa de enamoramiento Sí, perfecto Ah, por eso Yo no entendía la aclaración Y va, después tengo sentido Porque entiendo Porque entiendo El chat que Va a empezar a tirar Te muteenlo Porque le vamos a escuchar el medio Si no hay Porque me grito Digo ¡Sí! No, pero digo Está muy bien eso ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto Perfecto Bueno, yo estaba Absolutamente enamorado Loco Con la figura De Terminator Se cagan todos de risa Pero es real No la vi venir ¿Estabas enamorado de Terminator? Yo estaba, viste, loco Con esa imagen Era algo que de chiquito Me volvió loco Y cada vez estoy más ¿Entendés? Ah, cada vez más Sí, sí, sí Es espectacular Boludo Casate con Terminator Sí, lo estoy pensando Yo creo que lo pude lograr No, pero después Si vos querés hablar de minas No me lo pongas feo tampoco Yo te estoy hablando de amor Tuve una noviecita Cuando tenía 14 Yo iba al jardín Con una Con Viste En el jardín vas Casi siempre a un distinto colegio Al que después vas en primaria O secundaria Y yo fui a muchos colegios Pero en el jardín iba con un grupito Y había una chica Que era una cosa espectacular Viste, de chiquito La amaba Sí, oye ¿Te acordás el nombre? La amaba, la amaba La amaba Sí Y No, ni un pedido No se va a acordar Pará La historia sigue Ok, ok Ah, ok Está afuera Y pasó el tiempo Tenía 14 y iba al jardín La mamá era la maestra de nuestra ¿Viste? Ah, ok Entonces era como Desde la hija de la maestra La amabas Toda vestida de rosa Hacía toda la tarea perfecta Y pasaron los años Y la cruzó O sea, no la cruzó Era de un torcuato Entonces cuando vuelvo al mismo colegio Ella seguía en ese colegio Y estaba en el mismo curso que yo Nos volvimos a encontrar Y íbamos como ¿Viste cuando sos chiquito Que tenés como una noviecita Que ninguno de los dos sabe Que son novios Pero los grandes te preguntan ¿Tenés novio? Y decís sí O tenés dos, tres años Lo dijiste una vez Decís que es mi novia Y no hablas nunca abajo Y no sabés ni quién es Ella no sabe de tu existencia Pero vos decís que es tu novia Y No sé si era tan normal igual Lo estoy bancando Pero ¿Viste cuando preguntás a un nenito Y vos tenés novia Chiquitito Y dices sí Y vos decís que ese chiquito ¿Nunca le dijo a la chica Que sea la novia? Sí, sí Teníamos una cosita Y jugábamos juntos Y después nos encontramos En la secundaria Y ahí bueno Ya había otro tipo de hormonas Otra cuestión Ya no era hacer la tarea bien Digamos Claro Igual era primaria No era secundaria Y Ella tenía las hormonas Y ella fue Como el primer sentimiento Así de ¿Viste? De enamoramiento ¿Viste? De una cosa Y me dejó Porque éramos noviecitos después Y la siguiente pregunta Ahora le voy a hacer las dos a Guido Que dice Che me fui al baño Y te olvidaste de mí ahora Con la siguiente La primera vez que te rompieron el corazón Ahí Esa chica fue Sí ¿Qué? Hoy no Esa es mía Hoy ya está Pero 16 años te rompió el corazón No Más chico Boludo 13, 14 Ahí 13 ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Estábamos en una fiesta Estaba todo el colegio enamorado de ella ¿Viste? Y ella salía conmigo Pero entró una Otra que es un amigo mío Y había ahí como un triángulo ¿Viste? Que algo El músico ese forro Codiaba todo el colegio Estoy seguro Sí, obvio Que era el pelo largo Fachero Ya se veía que iba bien Y estaba con la piba Y quería estar todos Cero, cero Sí, iba a vestir Ya tenía mis chalecos de jean Y todo eso mal Aritos Cuando estaba prohibido en el colegio No te dejaban Y tocábamos en las fiestas de 15 Que esto que lo otro Entonces Ya éramos Ya hacíamos lo nuestro, digamos Y bueno Y un día En una fiesta de un colegio Me dice Quiero hablar con vos Y me dice No quiero que salgamos más No Sí, pará Estaban todos Viste que en ese momento Tus amigos Es que Ojalá que lo deje Viste que vos querés Que a tu amigo Le vaya mal en esa No querés que le vaya bien No, no Sí, sí Hay mucha inseguridad Y querés que sea Es más divertido Que al otro le vaya peor Sí, sí O lo mismo Cuando vas al colegio Que vas a romper cosas Sí, sí Ir a la casa De tu mejor amigo A romperle algo O una fiesta Y que nadie ve nada Y que le rompes algo Yo le quiero decir a la gente No estoy tan acuerdo En todo lo que está diciendo Pero soy el entrevistador Y tengo que remarle Todo lo que me está diciendo Igual sí Te estoy jodiendo Pero entendés lo que estoy diciendo Sí, yo iba siempre A mi servicio A romper todo Nunca rompí nada Yo tenía un amigo Que tenía una pared De Durlock En un momento Y jodiendo así Tiramos y se rompió Un poquito Y ya está Esa entrada Esa entrada Después era bueno Mirá la idea de la pared No, muy destructivo Sí, sí Es que Pero yo lo hablo con pies Y después encuentro Que también Yo pensé que vos Te gustaba romper No, no sé No sé si rompí cosas No, no sé O sea, era Acá están juntos dos amigos míos Yo era un demonio Total Me odiaba O sea No, esto es Escuché que te cuento De esta Porque me encanta A mí Íbamos a casa de una amiga Lo vuelvo a disfrutar Lo cuento Y lo vuelvo a disfrutar Pará No, no Porque me arrugaste Con el fin del cuento Te he rompido Ahora volvemos Destrucción Esa mala destrucción Que el amor Está bien Íbamos a la de una amiga Que tenía una casa así Re linda Típico una fiesta Y de golpe Estábamos ahí Hablando Con amigos Que esto que el otro Y de golpe Uno se apoyó así En la cortina Tac Y rompía Ahí activó el monstruo Se rompió Sin querer Ah, ok Pero A mí que lindo Tac, tac Y el golpe Y irse de ese sector Viste Era algo Tan placentero Hacer Viste No sé por qué Y O meterle Torta Dentro del Cozo compacto Me gusta El ser gigante Paren que no me enteré Yo Porros ¿Qué como era? Viste Los cozos de los CDs Que salían antes Salían tres discos Así Salían y giraban Bueno Meter torta Y cerrar A ver qué pasó Yo me acuerdo Igual es un día Vino que había hecho Como que tía Se habían ido De viaje egresados Y habían acampado Eran dos colegios Que acampaban Y esto Y vino un día Todos Con una satisfacción Increíble Que habían ido A lo de los otros pibes Del otro colegio Y le habían destruido Las tienditas Se habían ido A no sé qué En una excursión Dejaron las tiendas Y esto Lo vieron ¿Qué? Entró putín de vuelta Claro Hice la gran La de mía Pero la destrucción Que tenían ustedes Era increíble Era un placer Boludo Cuando rompimos Igual eso Ahora volvemos a la piba Por lo que estuve viendo La gira sigue Ya Airbaco No ahora ya no No ahora ya no La aclaración No ahora ya no Porque Faltaron 15 años Pero digo Ya siendo banda consagrada Había un poquito de rock Y bueno Pero ahí podés Sí porque aparte Me gustaba tanto la destrucción Que te dedicaste A lo único que se puede Romper cosas Una estrella de rock Está bien Pero aparte Cuando terminé Cuando nosotros Empezamos con el disco Una pone Rompame la cortina Por favor Con la gira Buen piropo Mis compañeros del colegio Y compañeros de él O de Gastón Que no estudiaban No hacían nada Venían con nosotros De gira Entonces era como Destrucción total Íbamos a un hotel Y estábamos de viaje Egresados Sus manos Y eran sus amigos No Yo me acuerdo Una vez Uno que se llamaba Que era El ratón Era como El que se encargaba De nosotros Y él Se cagaba de risa No podía creer Se agarraba la cabeza No entendía Qué era lo que hacíamos ¿De lo que hacían por ejemplo? De todo Inundábamos Había un amigo de él Que esto es Un poco fuerte El trastorno que tenía Pero viste Vos hacías un viaje largo Venías de giro Un montón Lo primero que querías hacer Es llegar y bañarte Y estar relajado Y el chabón El amigo de Pato Lo que hacía Iba a las habitaciones O a la habitación De alguien que él elegía Entraba antes Iba a la bañera Y en vez de usar el inodoro Usaba la bañera Con lo segundo Entonces Vos te ibas a bañar Abrías la puerta del baño Y estaba el asunto ahí Todo Y lo peor es que Era tan sádico El hijo de puta Que escribía su nombre En el coso Entonces Imaginate O sea Estaba desquiciado Te juro Era Él no tocaba la banda Si ese era el permitido Para él Para arriba Había un mundo Era imposible detenerlo Un día lo querían Caer a trompadas Y bueno Es así O sea Aceptalo como Es mi amigo Claro Porque Los otros Había En nuestro staff En ese momento Había gente grande Profesional Y después Estaba ocupada Por estos Por nosotros Y por nuestros amigos Entonces Me acuerdo Eso está filmado Lo que él está contando Porque ya venía O quizás Entrabas a tu cuarto Y tenías Toda la cama Dada vuelta Un colchón tirado La tele Todo Como que hubiera explotado El cuarto El hijo de puta Conseguía las llaves Y iba a abrir Y te hacía un desastre Y a mí Nos resultaba Muy divertido Claro Crecieron con nosotros Obviamente Y un día Uno le había jurado Le dijo Vos lo volvés a hacer Y yo te mato Y es él Y es que es lo mejor Que te pueden decir Que te lo haga Y lo tenemos filmado Empezó ¿Te acordás? Empezó a patearle La puerta Lo tuvimos que Calmar al tipo Porque rompía el hotel Le estaba rompiendo El hotel El tipo Lo quería entrar a matar Aparte de un tipo Un pibe Pero era muy divertido De esas hacíamos varias Perfecto Volvemos a la muchacha Bueno Y agarra y me dice Eso Y Entonces Yo le pregunto ¿Pero por qué? No Porque sí Viste que no hay muchas explicaciones No hay explicaciones Igual nunca hay explicaciones Nunca hay explicaciones reales Entonces imagínate en ese momento Y se va Así se da vuelta y se va ¿Viste? Yo dije Ah bueno Así es el mundo Claro ¿Entendés? Y Bueno Y todos mis amigos Obviamente te jodían Ah Y ese día Nos vino a buscar El papá de un amigo Que era Viste Era el remisero Que nos llevaba a todos lados La tenía atada ¿Viste? Entonces Cuando entramos ¿Qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No Que a Pato esto Le pasó esto Lo dejó tal Agarra y me dice Ah Chupate una pija No pasa nada Esa fue la frase Filosófica Esa fue la frase de él Te pasó a Sócrates Y entendés que era verdad Que no pasaba nada ¿Entendés? Ahí nos fue a buscar a Terminator Y hizo eso Claro Ya está No Terminator Viene de más chiquito todavía Antes todavía ¿Vos el primer enamoramiento? ¿El primer enamoramiento? Y pudo haber sido así En el secundario Obviamente Ultra O sea como que de repente También explotaba la banda Claro Estaba pasando otra cosa Mi cabeza estaba por todos lados O sea Tuvo Fue algo como súper divertido Y demás Pero no es que me enamoré A un nivel así Que te digo No Ese fue Pero Yo ya Mi cabeza estaba como Completamente tomada Por todo lo que estaba sucediendo Pero ¿Qué sé yo? Amor ¿Viste? Es una palabra Yo le doy mucho peso En ese sentido Enamoramiento es todo el tiempo Cada 20 minutos O sea Sí, sí, sí Pero amor Así que día Uy Aparte tiene cara de ser terrible Este chavo O sea No lo conozco mucho Lo estoy matando Pero sí, sí No lo hago igual No quiero ¿Viste? En eso Soy complicado En ese aspecto De que no Hay niveles Primera Esto lo pueden contestar O no Es una serie de preguntas Que hacemos a todos Primera vez sexual ¿Se la acuerdan? Fuerte Sí Mejor olvidarla Normalmente son nefastas Yo fui un trío Con dos modelos Ah, mentira Pero No, no Pueden contar No quieren Prefieren no Sí, más o menos Hay una cosa Nada muy pro ¿Torcuato? ¿Dónde? En Torcuato ¿Torcuato? No, en realidad Vivía en Torcuato Sí Vamos a jugar algo Con los chicos ¿Estamos listos? ¿Están listos para jugar? Sí A ver ¿Alguna vez juega Al Vierpong? ¿Sabes lo que es? Al Vierpong sí Bueno, esto Tengo un mejor amigo Es campeón Salió campeón ¿Qué quiere decir Salió campeón? Salió campeón De un torneo de Vierpong Dos veces Twice Twice ¿En dónde hay torneos Vierpong? No tengo Es que Pará Internacional Te estoy hablando Fuera de jugar Te lo digo Es un juego olímpico Yo no sabía Sí Te lo voy a averiguar En este momento Ahora vamos a jugar Van a jugar los dos contra mí Y después van a jugar ante ustedes Ok ¿Están listos? Sí Vale Vamos a jugar A The Shot Vamos a jugar esto Mientras vas bajando tu hermano Voy a jugar yo contra vos ¿Cómo sería? Tu hermano te ayuda Tenés que meterlo en el vaso O sea no tiene que picar acá Sí Una vez Picando una vez Vamos Vamos a tirar medio rápido Y mientras Vamos a hablar de Voy yo primero Tiene el honor el post Listo voy Nada, nada Olvidate de agarrar las pelotas Que hay muchas acá En esa mano Va Ay que bestia Un desastre Ahí va Mirá Tuqui Adentro 1-0 Se supone que cuando yo tiro Vos tenés que shotear ¿Tengo que ver? ¿Tengo que clavarme una? Sí Dale, bueno, dale No importa Le tomo otra Claro Pero saca Ahora después compenso Listo No, pero saca el vaso Así me hace mal Es que me pediste la explicación Y yo no te la di Así que es mi culpa Muy bien Es mi culpa El juego es así Cuando vas metiendo Este vuela Bien ¿No se entiende? Entonces el primero Que le termina los vasos Al otro gana Espectacular No había una regla Perdón No te las hice No te las di Perdóname Vamos, seguimos Ahí va Voy yo de vuelta Ah, ahí está Ah, es más difícil De lo que parece No, es más difícil De lo que parece Y ponlo Ah, bueno Te voy a llamarlo Bueno, justo lo dije Vamos a tomarlo Ahí está No puedo creer, boludo Acá hay práctica igual No, no O sea, yo juego Sí, en los programas Digamos Pero no es que práctica Mirá la más leche que tenés ¿Tirás una? Sí Dale Vamos Mientras le voy preguntando Al que quiera La peor O una anécdota de borrachera Que se acuerden ¿Alguna? Yo soy bastante medido Aunque Bebe, bebe, bebe Y no pasa nada Sí Yo soy Increíble Siempre estoy en mis En mis cabales Digamos Ah, esa no quiso entrar No, sí, sí Están teniendo mala suerte Chicos La verdad es esa Creo que si estuvieron Haciendo el intento Ahí está Ahí está Ahí está Por conocer a los Sardelli Que fue un honor La verdad Qué fracaso, boludo Ah, y se van quedando sin Ok Lo peor es que cada vez Va a ser más difícil O sea Claro Estamos fritos Ahí está Mirá, mirá, mirá La remontada Ahí va Ahí va el tirón Yo me voy a la brecha O a África Algo voy acá Y vos, Pato ¿No tenés una? No te me quedé Sí, obvio Alguna papelonera quiero Y una me quedé Yo ya me veía Que estaba complicado Y estaba en auto Entonces dije Bueno, voy a esperar Me senté en el auto Así con la ventana baja Y me senté así Como a esperar un ratito A que se me vaya la situación Y de golpe Como que Me despierto Y en las 10 de la mañana Tenía la cara toda comida Por mosquitos La gente corriendo Trotando Y yo estaba dentro del auto Me quedé dormido O sea Mejor Sí, mejor Pero en 4 o 5 horas Dormiste Sí, olvidate Así muerto estaba Hermosa Había sido una gran noche Igual Sí, sí, sí La verdad te fue Salvo los mosquitos Después La aloe vera Full después Me gusta El mensaje De no manejen Fuera de joda No, obvio Si chupaste Loco Ahí está Que te coman los mosquitos Como vos Hoy Ahí está Doble A mí me pasa Voy a contar algo Que en Twitch Me animo a contar Que en realidad está mal Pero lo voy a contar Que es que yo vivo A 4 cuadras acá Entonces hay veces Que igual vivo con el auto Porque tengo que manejar 4 cuadras Está mal Pero como diría Guido Casca Pero no tan mal Y por ahí hago una historia Con un pelotudo Y me putean todos Y digo flaco No me estoy yendo a San Isidro Claro, claro Estoy haciendo 4 cuadras En auto Que lo hago para tenerla Con un pelotudo Ahora me van a chorear Ya está Se terminó Muy bien Ahí va Chicos Ahí está el derecho de piso Que decíamos Bueno, ahí se tienen Sí, viste Mirá Me da la dignidad De los muchachos Me ayuda a mí también Sí, sí, sí Upa Aparte te mira desafiante Te entremezca Es re competitivo Es re competitivo Sí, no Cuando ping pong Rompo las paletas Erro y Sí, sí La duda rompe cosas Controlar, boludo Es algo que por eso Trato de evitar los juegos Te toca a vos Antes que yo diga Tirate una Michael Jordan Sí Igual esta ya había entrado Esta ya había entrado Ganaron entonces Se la tenemos que dar Contra uno Vamos a romper y sale Tiene que entrar Esto va a estar imposible Ah, ya está Necesito de un poquito más Sí, boludo Ahí va Ahí está Mirá fuerte el aplauso Muy bien Estoy contento Bueno, perdí La primera vez que sucede Igual brindamos juntos Salud Ahí está, salud Muchachos Muchas gracias por estar acá Mucha gente de chat Mucha gente de chat ¿Qué contenía me representa? Guido, puede ser ¿Qué boludo? Puede ser que no metiste uno Creo que ni uno lo metí Un desastre Yo me tenía fe Sí ¿Viste? Ganaste el juego como Le quiero agradecer a los amigos Alical que sponsoran este programa Lo hacen posible Gracias Alical Nosotros podemos estar acá En la embajada Yo puedo pagar mis expensas Y un montón de cosas más Alical está indicado Para el alivio del malestar estomacal Que se acompaña de dolores de cabeza Alical es la combinación De una sal efervescente Con efecto antiácido Y un comprimido de acción analgésica Alical Alical Ahí está, muy bien Lo pueden seguir en sus redes Alical Argentina Que les pido que si van No todos los que están Con que vayan un par De los que estamos Ahora que somos muchos A su Instagram Son dos clics Dos clics de ustedes Hacen la diferencia en mi vida ¿Ok? Es así de sencillo esto Síganlos en su canal de YouTube O en su canal de Instagram Comenten algo en el último posteo Como por ejemplo Guido, tu puntería es horrible O qué pelo lindo que tenés Pato, sos muy competitivo Dejá de romper la casa De tus amigos y familiares Así que, bueno, eso Gracias a la gente alical Vamos a ver la publicidad De los muchachos Yo no sé Mañana Yo no sé Voy a amar Si estaremos Juntos Viste a todo el mundo Si lleguemos a amarnos Jodiarnos Yo no sé ¿Quién va a estar aquí? Alical Doble acción Doble alivio Y estamos viendo la publicidad Donde no sabe Yo no sé mañana La canción De esa situación En la que uno está Volviendo Y sabe que tiene un compromiso Y dice La voy a cagar Entonces Te voy a dejar uno de estos O sea, alguna vez Bueno, muchas gracias Vos sos muy responsable Pero si alguna vez Estás en esa situación Ese día me hubiera venido bien Al otro día Sí, ese día Antes de quedarte dormido en el auto Arrancabas mejor ese día Aplicaba la anécdota Mirá, antes de que lo hagamos Estás muy conectado Una cosa impresionante Vamos a Los voy a molestar ahora Ok ¿Por qué digo esto? Porque los voy a llevar Al pasado de alguna manera Estuvimos buscando archivos Y van a tener que explicarlo Ok ¿Están listos? Estamos listos ¿Sí? ¿Y ahí un ser humano En una pileta? Hay un boludo Tirando O sea, el frío que hacía Cuando grabamos eso Fue el único día de frío De enero Pero bueno Vamos a ver El primer material de archivo Es el siguiente Patricio Sardelli El 21 de diciembre de 2009 Gente arrancó el verano A disfrutar que solo quedan Dos veranos más Ante la tercera guerra mundial Nos vemos Dijo Patricio Sardelli El 21 de diciembre Le pifió unos años Pero De 2009 Volvó Vaticinaste la tercera guerra Viste Patricio, impresionante ¿Por qué puse ¿Por qué luchaste eso? No me acuerdo Pero Pero Tenemos varias cosas Que O canciones O Que Hablan de De lo que puede llegar a pasar Y en algunos Le hemos pegado Pasa que también Un poco nos Por lo menos a mí Me divierte Ver las cosas del mundo Y demás Y quizás hay una noción De que no hay guerras Es verdad Pero todos los días Hay guerras Y explotan bombas En todas las partes del mundo Quizás ahora con lo de Ucrania Es Por primera vez Está pasando en Europa Después de Después de los 90 Por los 90 Incluso en 2013 Hubo En Kosovo Y en Hubo una guerra Literalmente hace poquito No es que la última guerra en Europa Fue la segunda guerra mundial Hubieron conflictos armados Y serios Pero bueno Estamos como un poco al tanto Y Y también vos ves que Quizás estamos viendo un periodo Que se llama Hay una cantidad de armamento Y misiles Y un montón de cosas Que es como se vio previo A la primera guerra mundial Que se llamaba La paz armada O sea Había paz Pero todos los países Estaban armados Hasta los dientes Y yo creo que estamos viendo Un momento así Y siempre estamos un poco Viendo lo que sucede en el mundo Y creo que era inevitable Ver una guerra Por más de que algunos Estén sorprendidos Por lo que pasó Hace poquito en Ucrania Pero Es una realidad Que iba a pasar Tardo o temprano Entonces El tweet Más allá del chiste No Ahora es fácil A ver Guerra no quiere nadie Eso estamos todos de acuerdo Pero Es fácil subirse Ahora a Ucrania Y Que esto que el otro A mí Me parece increíble Como Hay gente que le duele más eso Que las Malvinas ¿Me entendés? Y Es algo que yo No lo comprendo Porque a las Malvinas Nos usurparon las Malvinas ¿Me entendés? Y bueno listo Ok Ahora todos bancamos A la OTAN Como si la OTAN fuera Viste El Papa O a Estados Unidos Vayan diciendo Van a tener que pagar Por esto ¿Viste? Ok listo Pero entonces Que agarran Y que Nunca mediaron A favor de nosotros Que medien Que nos den Las Malvinas De nuevo ¿Por qué tenemos Que tener eso? ¿Por qué tenemos Que seguir con eso? Porque pasó hace En el 82 No tiene ningún tipo De sentido ¿Entendés? Entonces Ahí ves la manipulación De los medios Y lo peligroso que es Bueno ¿Quién va a ganar El mundial entonces? Ya que saben Todo No tengo ni idea ¿Quién va a ganar la guerra? No No Mundial El mundial El otro Quiere más quilombo Igual yo siento Que él se quiere levantar Y que estén las bombas Dando vueltas En las cortinas No Pero hay una parte Del ser humano Que es destructiva Yo creo en eso Yo creo que hay una parte De oscuridad Que tenemos Que no sé si lo tendría que decir Pero es como que Entiendo para dónde vas Yo la otra vez discutía Con una amiga Que estaba En la New New age Y que somos seres de luz Y yo le digo No, no, no Nosotros somos seres De una oscuridad Profundísima ¿Entendés? O sea Somos Nacemos Y le sacamos la teta Si tenemos un hermanito gemeno Le sacamos la teta Para que sea más débil Y yo ser más fuerte Nacemos como Bestias ¿Viste? Después Es un trabajo Por lo general Nacemos Intentando sobrevivir Y eso nos convierte En egoístas Nos convierte En un montón de cosas Ahí está Ahí está El ir a la luz Es eso También Es tratar de Combatir tus demonios Tu oscuridad Lo que te hace ¿Viste? Ser un tipo complicado Tratar de ir para el otro lado Que es un trabajo Es un sacrificio Y hay que Ahí está el logro Yo siempre desconfío De la gente que dice Yo no odio a nadie Yo no ¿Cómo que no vas a odiar? No sos un ser humano Si no odias a nadie Si no tenés un Si no tenés un impulso así O un mentiroso O sos un extraterrestre Porque claramente Es parte de nosotros Eso Esa sombra ¿Viste? Sí, sí Por la culpa católica De todo Ya no me sigo Análisis Mi psicóloga Muchísimas Abraza la maldad Como hacete cargo Igual el catolicismo Un poco O el cristianismo Un poco Lo que te propone Es eso O sea Vos nacés pecador Si te pones a pensar Cuando vos nacés pecador Lo podés tomar Como nací culpable O en realidad nací libre Sí, usted es destinado a fallar Estás destinado a A ser un desastre No está planteado así Yo creo que está planteado así Lo que pasa es que digo Que una cosa es la religión Es como el karma Está más planteado de la opresión Que de la libertad Eso es lo que digo Yo creo que no Pasa que lo entendemos mal Es como el karma Vos nacés como Bueno Nacés pagando una deuda Que vos no hiciste Pero eso en un punto O puede ser una carga tremenda para vos O puede ser en realidad Eliviador de decir Bueno No voy a ser perfecto nunca Pero yo sé que ustedes No son religiosos Entonces acá se ponían A re a pelearse Pero me voy a bancar Y no, boludo Mi vieja fue a Michugor Y yo crecí en una casa Más católica Que la mierda Si fueron alguna vez A una iglesia En un momento Te hacen decir Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa O sea No es Soy libre Soy libre Soy libre No, no, pará Pero lo que pasa es que Una cosa es la religión Está fuerte el pernés Por lo que se dice Una cosa es la religión Los valores cristianos Y otra cosa son Los curas Las iglesias Y las instituciones Solo es la iglesia Por eso Y una iglesia No tiene nada que ver Con el cristianismo O con las ideas religiosas Una cosa Es como Es como la política Y los políticos Son cosas distintas ¿Me entendés? La idea y el hombre Por ponerlo de una manera La idea es como Que la idea vino del hombre En algún momento Tú también Bueno Pero después están los hombres Que hacemos cosas Con las ideas Que son distintas O sea Como que te diga Utilizamos quizás Una idea Para hacer nuestros propósitos Entonces Cuando nosotros Hacemos cagadas O te la agarrás Con la idea Yo no me la agarraría Con el hombre Pero yo creo Que hay una visión Más liberadora Cada uno tiene Su postura Obviamente Y está perfecto Por encima Es como Es un viaje muy personal ¿Viste? Y cada uno Lo vive a su manera Pero yo creo Que la idea Detrás de eso En todas las religiones No solo en la cristiana Es un poco Liberar a la persona De la presión De tener que acertar ¿Viste? Yo creo Que el karma Tanto el karma Como esa idea De que nacés Como A través de un pecado Yo creo que lo que quiere imponer Es eso Quiere imponer como que Che, boludo No sos perfecto Tranquilo O sea De acá en adelante No vas más cagadas Pero igual perfecto no sos A mí esta visión me encanta Me encanta Y la tomo Y la adopto Y me hubiera gustado De tratarla Yo Para mí El catolicismo es Él se murió por vos Y ahora más vale Que te pongas las pilas Monstri Porque estás en deuda Para mí Está bien Eso me parece Que no me ha servido Mi vida Se larga Se larga Porque lo hice mucho Todo también Pero para no Pero sí que te ha servido Tu vida Porque sos una persona Que le va bien Que tiene éxito Que más o menos Está ordenada Vamos con otro más Porque se hizo término ese Cuando voy a un restaurante A comer Por lo general Antes de lavar las manos Porque tengo una especie De todo con esas cosas Y abro La puerta del baño Con los codos Ah bueno Sí, eso sí Prueba la pandemia ¿Abrís la puerta Con los codos Antes de la pandemia? Sí, obvio Porque vos El tiempo te dio la razón Estás en el baño Te lavas las manos Todo bien Y vos ves que el de al lado No se lavó las manos Salió directo No sé qué Yo Simeo no me lavo las manos Soy un boludo Ahora me agarra una hamburguesa Con las manos Y este vago viene de ahí Entonces abro con el codo Yo no me lavo las manos Simeo No, ¿cómo no te vas a lavar las manos? Mi teoría es que yo tengo La chota limpia Esa es mi teoría No, pero No nos importa eso A nosotros Sí, a mí sí me importa Lo demás no, boludo O sea No, no, pará Salí de mi casa A ducharme Hace media hora Una persona que trato De asearme bien Llego a un restaurante Y paso por el baño ¿De qué me estoy lavando las manos? Si salmías por un fútbol cinco Y soy un asco Sí Pero te lavas antes de mear Estuviste ahí en un lugar Boliche, bar Lo que sea Y vas a mear Te lavas las manos Antes de agarrártela No Es verdad lo que estoy diciendo ¿Cagan en boliches? ¿Alguna vez cagaron en un boliche? Nunca Nunca en mi vida Están hablando con un tipo Que no tiene drama De cagar en un boliche No, ni en pedo Yo carcar Ni en pedo Y he garcado Va a quedar muy banal La frase Pero siento más o menos conocido Del resto del lugar Están diciendo Grego, está cagando en el baño Y yo Yo me la pija En un momento entregado Hacia la noche ¿Entendés? O sea, si no me importa En absoluto Ahora entiendo Pero el problema No era la religión Acá no venía por ahí No le eches la culpa Viste, tu psicóloga Se está equivocando Me parece Hay otro quilombo Decís vos Claro Más grande Se llevaría bien Se llevaría bien Con nuestro amigo Viste Es el que va a las bañeras Hay que ser de gira Facundo Necesitamos un Ese pibe ya no viene En las bañeras No sé cómo te ves Me da miedo Los boliches vienen Ah, para cagarle la ducha ¿Alguien? Claro Puede ser Puede ser Puede ser tranquilamente Grego Escribe Grego Puede ser tranquilamente No, ya la parte De la firma No me animo No te la dejo firmada A la obra de arte Sin firmar Digamos ¿De quién fue? Bueno Vamos con otra más Vamos con otra más ¿Qué peor inconveniente Que ir al dentista? Ya tener que ir al dentista Es una verga Yo no le tengo miedo a nada No le tengo miedo Ni a la mismísima muerte Pero al dentista Hay que ser dentista ¿No? ¿No te gusta algo Lo que hacía el dentista? Yo no es algo que no puedo quedar Como alguien puede querer ser dentista Porque ser cirujano A ver Es un fiambre Ahí Todo Pero bueno Por lo menos Es para curar a alguien El dentista está bien Lo que quieras Pero es generar el sufrimiento Lo otro es increíble ¿Te acuerdas cuando fuimos juntos esa vez? Una vez fuimos juntos ¿Viste? Te juro Él casi entra Entró primero él Entró primero yo Y él estaba en la sala de espera Él casi entra Porque yo gritaba tanto Aparte lo antirroquero ¿No? Estaban gritando No, no, no ¿Viste? Pará Y encima Había una tele Y estaban pasando Noches de insomnio Un tema nuestro Entonces era como Yo miraba el coso Y gritaba a la vez Pero miraba el video Y a la vez La mina estaba ahí No, es horrible Es más el estrés que tenía La anestesia Anuló la anestesia ¿Viste? Sí, sí Increíble Tremendo A mí no me molesta tanto Yo soy en eso Soy más No, él es tremendo Él le dice No, no me anestesies De hecho si es más rápido Sin anestesia A veces Perfiero sin anestesia Literal Pero es más rápido Me voy antes Tampoco son muy comunes ¿Tenés poca Tenés mucha tolerancia al dolor? ¿Sería? Sí, no me molesta Si es más rápido El asunto Es más rápido Bueno, dale Lo sacamos Dale Boom, boom Listo Sí, bueno Pero hay un montón de cosas Que si es más rápido Obviamente Hay cosas que no Y a veces también Está bueno Sí Yo creo que lo disfruta Le gusta Bueno, ¿tenemos uno más? Ustedes abrieron un show Para los Guns and Roses Que estuvieron Que casi no lo hacen Y me quería meter En la nota Que les habían propuesto Eso Abrir para el show Ustedes estaban felices Porque de hecho No tocaban a su montón Habían dejado de tocar en Argentina Volvieron a tocar en Argentina Y ustedes dijeron que no Hasta último momento No, no fue tan así Nosotros veníamos de tocar Al contrario, mucho Habíamos tocado una nota No, no, ellos Los Guns and Roses Ah, los Guns, sí No, por favor Si no me equivoco No me corrigan En serio, no, gracias Perdón, Chiche Y resulta que Bueno, claro Venían ellos Ellos habían Axl siguió con los Guns Pero sin Slash Y sin Duff Cuando vuelven El show histórico Era en River Porque en River Fue el último concierto De ellos juntos ¿Viste? De toda la banda junta Entonces cuando empiezan Se empieza a remorear Que venían Nos empiezan a llamar Para que abramos Dijimos no Nosotros veníamos de tocar mucho Ese año Habíamos hecho Luna Park Obras, de todo Entonces no teníamos Queríamos ir al show Íbamos a ir al show A verlo Y pasaban los meses Y nos llamaban Y no, muchas gracias Que esto que lo otro Este Los productores no podrían entender Es lo máximo Que le puede pasar A una persona Que hace lo que hacen ustedes Sí Fue medio raro Pero realmente Nosotros estábamos tocando mucho Y era todo Viste Como una preparación Que no teníamos ganas De hacer Con la mano del corazón ¿No tenían un poquito De miedo también? No, cero Del haterismo No, no, no Cero, cero Eso estaba No porque nos escribían En las redes De los gans Siempre muy buena onda Con ese público Hay gente también Hay gente también De la comunidad Quizás argentina Viste que todas las bandas Más una banda grande Como Hansen Roses Tiene comunidades En todos lados ¿Viste? De gente que se junta Y tiraban La mejor de las ondas Todos Y hubo Tienen que ser ustedes Sí O sea Como que En verdad que no Hubo apoyo Mucho apoyo Mucho apoyo ¿Con una propuesta tremenda? Claro ¿Qué sucede? A veces cuando Viene una banda de afuera Las bandas que abren O que tocan antes Muchas veces Están colocadas Por productores O el productor Que arma el concierto O lo que sea Un manager Y nosotros también Pensamos que Era un poco así Viste Como que estaba Poniéndolo el productor Que no era ellos Que los elegían ustedes Claro Que había una cosa más De bueno ¿Qué banda tiene que tocar? Bueno, tiene que tocar Erba Bueno Y pasaron Fueron pasando los meses Y seguían sin anunciar La banda que iba a abrir Y una semana antes Me llama por teléfono El productor me dice Escuchame, mirá No es que yo quiero Que toquen ustedes Pero te muestro los mails Que dicen que la banda Que eligieron es esta ¿Me entendés? La producción de los gans La banda que queremos Que toque es esta Y habían mandado bandas También más grandes Que nosotros en Argentina Bandas muy grandes Muy importantes Muy importantes Y ahí dijimos Bueno, boludo O sea Tremendo grado Y yo dije Bueno, dame un toque Nos juntamos Y ahí hablamos Y bueno, dale, listo Y fueron dos fechas En River Fantástico Y el cuento es que Slash salió a escucharlos ¿Se fue al camarín para escucharlos? Sí, eso lo contó Steven Steven estaba ahí En el borde del escenario Estaba fumando No me acuerdo qué Y ahí cuando subíamos Lo conocimos Charlamos dos palabras Antes de salir a tocar Lo cual fue increíble Porque era como Salías con toda ¿Viste? Tocamos Y yo estaba tocando Y miraba para el costado Y estaba el tipo así ¿Viste? Como Arengando ¿Viste? Esa noche Vino el manager Y nos dice Che, mañana Que no quieren tocar más Y tocamos más temas Se alargaron el set de ustedes Sí, tocamos más Porque a veces ¿Viste? Tienes un tiempo muy corto Y bueno Y después cuando bajamos Steven nos invitó A tocar Y decía Vamos a tocar Y fuimos a tocar al Roxy Que es eso Que estaba pasando ahí Impresionante Muy bien Perfecto ¿Tenemos algo más? Viajamos a Alemania Nosotros llegamos Nuestro boxeador viajó Había viajado una semana antes Para ya llegar Empezar a hacer Los últimos días de entrenamiento De corte de peso Dicen No, Patio No saben ¿Qué es esto? Está todo re tenso ¿Viste? Nos vinieron a buscar Llega el promotor Y claro Nos ve Nos ve Nos ve la apariencia Y dice Ellos son los que van a La banda ¿Viste? Porque éramos Ayer era como Viene una banda ¿No vas a acordar? Era como Venía una banda Cantar el límite de Argentina Lo cual Éramos enemigos Así Nos tenían en la mira Y nosotros ¿Viste? Re buena onda Estaba todo bien Estaba buenísimo La experiencia Y estar ahí Acompañando a un amigo A un argentino Hicieron el face off Se enfrentaron Y se empezaba a bardear Y se empezaba a bardear Y se toque el otro Y todo ¿Viste? Eso pasó Cuando Dura La negra dura 50 minutos Dos horas Te la hago rápida Pero es tremendo Es tremendo De hecho A propósito No escuché el final Porque me gusta Sorprenderme en vivo Espero que no sea nada Que me arrepientan Fuimos a Alemania A Frankfurt A acompañar a un boxeador Nos gusta mucho El MMA Y el boxeo Sobre todo Son los deportes Que más vemos No me sorprende Después te lo contaste Y tenemos amigos Yo pensé que iba a ser El padel Tenemos amigos Que pelean Y todo Y en un momento Estábamos metidos Entrenábamos mucho Con ellos Y un amigo Iba a pelear Por un título importante Yo era argentino Muy capo El Yacaré Sequeira Bueno Vamos a Rusia Y yo iba a cantar el himno Alemania En Alemania En Rusia Cualquier cosa En Alemania Y bueno Fuimos a Ahí Y bueno Resulta que el tipo Estaba El manager Era un tipo Muy pesado Un turco Muy pesado Que estaba ahí Alojado En Frankfurt Hace mucho Hay muchos turcos En Frankfurt Estaba Viste Con Eran 200 Después me arrepentí Cuando la conté Pues dijiste Nos van a agarrar algún día En algún lado del mundo Nos van a Ustedes Y eran una bocha Viste De tipos Y nos intimidaron muchísimo Nosotros éramos El equipo Éramos 7 El boxeador El padre del boxeador Su entrenador físico Que era Un amigo nuestro Su doctor Un sparring Y nosotros Y un amigo nuestro Que vino Y bueno Estábamos en el gimnasio Y cayeron todos los boxeadores Al pesaje Y los boxeadores Los motoqueros Que estaban con ellos Que son de una asociación De motociclistas Que no son Todos en el pecho No son ninguno Niños Viste Pasaban Era básicamente Como meterte En la 12 Con una remera De river Pero mucho peor Yo te puedo asegurar Que mucho peor Porque los muchachos Eran Bravos El más bajito Era media como una puerta Pero eran todos Y todos peleadores Todos tipos Que entrenaban Y bueno Cuando termina el pesaje Al nuestro se lo llevan Y yo me quedo Yo hablo un poco de inglés Entonces me quedo Con su preparador físico Que es el que hacía Todo el arreglo de guantes Como traductor Como traductor Y me quedo con él Que está un tipo De la asociación De mundial de boxeo El preparador físico De un lado Y el preparador físico Nuestro Y bueno Cuando traen los guantes Es que tienen que ser iguales Nuestro guante Era así Era En la muñeca Era chiquitito así Y acá era gigante Y el de ellos Era al revés Entonces el de él Tenía pegada Entonces decía Y aparte este Nuestro preparador físico Boxeador también Viste un tipo pesado Y me decía Pato Decirle Es centroamericano Decirle Pato Diles que no vamos a pelear Con esos guantes Y yo le decía En inglés Costar recense Claro Claro Y pura vida Y decía Yo le traducí Y le decía El juez No vamos a pelear Con estos guantes Tienen que ser los dos iguales Y el gringo El otro El turco Estaba ahí Re caliente Que esto que el otro Empieza los gritos Empieza a empujarnos Nos empiezan a Rinconar todos Y yo le decía Al nuestro Le decía Vos quedate quieto Yo me encargo Entonces todo lo que él Me decía Decirle a este hijo De mil puta Que lo voy a arrancar La cabeza Que me traiga dos guantes Iguales Porque Entonces yo le traducía Please Give nos The same gloves Me dejó Te metías un filtro La traducción Claro no Pues yo tenía que bajar La intensidad De todo lo que estaba pasando Porque si no Éramos dos contra Veinte asesinos seriales Veinte bulldogs Y yo le decía Le decía Tranquilo Charlie Y yo traduzco Tranquilo Y le explicaba Porque él empezaba Ya no me hablaba a mí Le hablaba al otro Y se empezaban a Viste A levantar temperaturas Se empezaban a empujar Yo decía Esto es así Viste Rosás Y ya arrancó Uno que arrancó Ya está No se frena eso Aparte era obvio Que estabas traduciendo mal Porque me imagino Estaban resacados Frente de acá Dicen que te quiere mucho No me estás diciendo eso Claro no Que esto que el otro Explicándole al tipo Entonces yo a ver Le digo Escuchame Charlie Vámonos Ya de acá Lo arreglamos Con el organizador Que es otro tipo Viste Lo llamamos al tipo No que esto que el otro Se empiezan a poner Yo lo separo Tranquilo Y digo Charlie Vámonos Nos subimos a nuestro auto Que nuestro auto Manejaba uno de ellos encima Porque era toda una organización Re mafiosa Y nos llevan al hotel Y le digo Vamos a llamar a Samson Que Samson es un tipo Muy conocido Están en las peleas En todas las peleas Que veas en Maravilla De Mayweather Canelo Está todo ahí Samson es el organizador de eso Entonces le digo Llámate a Samson Y explicarle la situación Y chau Lo llamamos Tú le explica Ok A los cinco Lo que le dice Nuestro entrenador Le decía Tráiganos dos guantes iguales Era una pelea importante Bueno Este tipo Samson Le dice Al organizador Al turco Le dice No van a pelear Si van del hotel Caen todos al hotel Esta es la parte que no escuché Estábamos así Todos en el lobby Sacando cuentas Y caen Caen todos Las motos Los tipos Todos gigantes Malos Entran a la puerta de vidrio Así Si no se van a ningún lado Los voy a matar a todos No saben quién soy Y habíamos estado viendo Videos del tipo Y realmente El tipo No era ningún gil Y de golpe ¿Te acordás de eso? De golpe Yido estaba así Como Estábamos todos en el lobby Yido estaba así Y de golpe Y se abre El ascensor ¿Viste? Nos damos vuelta así Y de golpe Sale del ascensor Humo ¿Viste? Era como que salía humo Y salía un tipo Gigante Una campera Parecía Bane ¿Viste? Bane Era Bane Era Bane De Batman Y dice Ok También están adentro del hotel ¿Viste? Era como No había escape ¿Viste? Había tipos alojados En el hotel Y sale Un dato que yo escuché Que lo estoy diciendo Es que La misma pelea Estaba organizada Por otro tipo Ellos mismos lo organizaban Se iba a ganar siempre El chabón No, no No sé lo que fue El juez Decía que cuando vos le decías Los dos guantes El juez te decía Pero igual Estaba arreglado Todo estaba arreglado Estaba todo arreglado El tipo este Que el turco El organizador Agarre y me dice Porque nos veía en nosotros Y nos veía como No nos terminaba De sacar la ficha El chabón ¿Viste? Porque veíamos que Estábamos vestidos así No es que estábamos vestidos De gimnasta Tenemos el pelo largo No somos boxeadores ¿Entendés? Claramente Estos dos son Tan aparte ¿Viste? Entonces nos hablaba distinto Y vino y me dijo ¿Te gusta Rammstein? Rammstein es una banda alemana Estamos ahí en Frankfurt Y yo dije Oh bueno Qué bueno Puedo hablar de algo Con este ser Con este ser que Sí me encanta Me gusta Rammstein De hecho Y agarre y me dice I fuck Till Lindenman's wife O sea yo me cojo A la mujer de cantante Ah era toda turbia No había alguna Sí me dijo Mirá Me dijo Todo mal Todo hostilidad Te mostró tipo un artículo Que salía como diciendo Oye dale flaco Pero la concha Esto va Una buena Una tranquila Todo mal Todo mal Todo mal O sea era una hostilidad así Todo el tiempo Agarra El tipo Claro este Samsung Organizador general Le dice que nosotros Nos íbamos Y el tipo Al otro día Tenía 20 mil tickets vendidos La pelea El título Era todo un quilombo Entonces cayó con todos Apretarnos mal Empieza la apretada Y yo me doy cuenta Yo traductor Separándolo Porque ya estaban Todos siempre Al borde de la pelea Al borde de la explosión Vidrios Todo Un quilombo O sea interpreto Por su actitud Era que nos estábamos yendo Entonces yo lo agarro Le digo Ahmed Ahmed se llamaba Googleenlo Y se mueren Le digo Ahmed No nos vamos a ningún lado Fijate No tenemos las valijas Nada Lo único que queremos Es que traigan Guantes iguales Queremos una pelea justa Fair play Fair play O sea Bueno Si traigo el coso No se van Le digo No nos vamos Pero peleemos con los mismos guantes Ok Vamos a traer los guantes iguales Y agarra el tipo Hizo así Le agarró el teléfono Ahora van a traer un guante Ok Y se sentó en la puerta Lo que era genial Era que nosotros dijimos Bueno bien Lo convenció Se va El hijo de puta Usted se va del hotel Del lobby Nos sacamos a todo El quilombo de encima Y dijo Ok Y eso sí Caminó dos pasos Y se sentó ahí Y se quedó así En la puerta Acá no se va nadie Con todos los tipos Las 4x4 Las motos Todo Era Fuera de juego Muy heavy Muy intimidante Este Y aparte Realmente el tipo es un pesado Que no salís de ahí Él le dice Yo quiero De Frankfurt no salen Bueno Trajeron los guantes Más o menos Para todo esto Nuestro boxeador Ya estaba concentrado Durmiendo Viste Cortando peso Un montón de cosas Nunca se enteró de esto Hasta después de la pelea Bueno Se va el tipo Nos traen los guantes Ok listo Bueno mañana Los buscan a tal hora Sí, sí, sí Perfecto Al otro día nos buscaron Una hora tarde Llegamos justo Para el vendaje Para que lo puedan vendar No nos dieron banquito Claro Te empiezan a hacer toda Como para desestabilizar No tenemos agua mineral Tuvimos agua para El buen loco Te ocupo a libertad En Brasil Bueno, claro Y cuando canto el himno Que éramos Cinco Éramos nuestro rincón Éramos cinco gatos locos En el ringside nuestro Y en el otro Era una pandilla Viste De asesinos seriales Y tiran la pista del himno No Empiezo a cantar el himno Era sin música Pues yo Yo dije sin música Porque dije Esto nos van a agarchar Y nos van a poner cualquier cosa Entonces Vimos sin música Por eso lo cantamos a capela Cantaba el himno Con el despacito de fondo Claro Dije esto nos van a agarchar Y entonces vamos sin música Cantamos el himno Y se lo cantaba en la cara Viste Hacía el turco Termina nuestro himno Y venía el del Y el del No empezaba a sonar Entonces estaba sacado Y empezaba Empezaba a gritar el himno Nuestro himno Viste Y bueno Se armó todo un quilombo Termina el quilombo Arranca la pelea Termina la pelea O sea Ganan ellos por puntos La pelea estuvo pareja El otro peleaba bien El tipo Tuvimos muchas cosas En desventaja Lo del banquito Te parece una boludez Pero en el momento Claro El médico se te va a buscar Lo otro salió Yo salí a buscar agua Guido iba a buscar otra cosa Era todo un quilombo Terminó la pelea Y viene Y es como que ya está Había pasado toda la bronquita Venía el tipo Nos saludaba bien Como un señor Pasaba Uno de los que estaban Con él Uno de los turcos Viene y me dice Great boys Era un osito Del final Claro De golpe era Un amor El pibe Viste Pasaba toda la hostilidad Great boys Yo dije La concha de tu madre Yo tuve miedo Hace dos días que pienso Que voy a morir Y bueno Pero estuvo muy La verdad que una experiencia Muy linda Perfecto ¿Estamos o...? Hay más Hay más Pato dice La música es simple y compleja Es lo mágico e inexplicable Por alguna razón hay melodías Que nos hacen sentir Que nos conocemos como hermanos Gracias a Dios existe la música No estamos solos Somos mucho más que un puto sueño Ah ¿Qué 2019? 2019 Es que la verdad La música en su simplicidad Hay cosas que son muy simples Eso está escrito en el 1800 Y es algo que lo conocemos hoy En realidad es esto Era cuando Betón no tenía guita Y venían los acreedores A golpear la puerta Para que pague el alquiler Y el tipo le puso Ese fraseo Se llama El destino golpeando mi puerta Y que es el golpe Tac, 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 tac ¿Me entendés? Y el tipo lo convirtió Algo tan simple En un hecho histórico De la música Tal vez Una de las melodías Y las sinfonías Más importantes Que existió Y que va a existir Igual le escuchás eso Ya sabés qué es Eso es algo, viste Que te pone En alerta En alerta Esas cuatro notas Cinco, seis, ocho Las que sean Te ponen en alerta ¿Me entendés? ¿Nos bajarán de Twitch? ¿Tenés un poco de ese momento? ¿Nos bajan? ¿Tenemos de la sinfónica algo? Sí, eso puede estar Lo hablamos un poquito antes Pero, digo, te cedieron Digo, vos más Porque te escuché Más hablando del tema En realidad Pero calculo que los tres El lujo De Teniendo Herba Cantar eso Digo, hablamos de la usina Antes ¿Te flasheó? Digo, descubriste algo Cuando estabas Una cosa es escucharla Y otra cosa es La tocaste con 27 La tocaron con 27 músicos Fue revelador Fue un momento revelador Ese momento Cuando estábamos tocando En la usina El primer concierto que damos Los ensayos estuvieron increíbles Todo estuvo bárbaro Son melodías que toco Desde muy chiquito En la guitarra Pero el día que yo estaba tocando Me cerró todo Era la pieza Que para entender Lo que estaba tocando Lo tocaba muy de oído Todo En un momento Habían cosas que Viste No me cerraban Y lo estaba tocando En la sinfónica Ese día Es como Fue revelador Entendí lo que el tipo Estaba haciendo Viste Qué estructura Cómo cerraba La podía tocar sin pensar Viste Sin estar Lo mejor De mejorar En tu instrumento O de pasar horas Con tu instrumento Es no pensar Cuando tocas Olvidarte Que estás tocando la guitarra Y que sea algo Que está sucediendo En ese momento Cuando tocas piezas muy difíciles Tienes que estar muy concentrado Viste Y cuando estaba tocando eso En ese momento Pasó eso De golpe Estaba tocando la melodía Sola y era algo obvio ¿Me entendés? Lo que tenía que tocar En el próximo segundo Era algo obvio Que tenía que tocar eso Sí, sí Fluía Era Esos Boludo Si eso no es magia No sé qué es Muy bien Tenemos un poquito Hay un montón de cosas De la orquesta Que es bueno Es muy visual Y ahí empezás a entender Para qué está cada cosa Yo me voy a decir algo En mi puta vida Pondría en YouTube Meta Wall Street Claro Ayer lo vi entero Hasta ver si tal Y la flasheó para el carajo Que bueno De hecho No te digo esta cosa Me dio a la cara Den un porro Pero no tenía Y Yo también que hablo De marihuana en el stream Pero es la verdad O sea me sucedió eso De conectar De un lugar piola Y eso que lo generaron en mí Lo deben haber generado En un montón de pibos ¿Sabes lo que digo? De llevar esto Que es un aporte cultural En vivo No sabés Lo que es la presión De los instrumentos De los violines De los celos De los boe O sea Cómo presionan en vivo Cómo vibran Es una cosa muy loca Que quizás no es tan No es tan No lo esperás ¿Viste? Tiene como una Te conmueve De una manera muy distinta Es increíble Es increíble Cuando tocamos Adiós Nonino Estaba el triángulo ¿Viste? El famoso instrumento Que todos pensamos Es un instrumento Bobo, tondo Sí, el que me daban a mí Porque era malísimo Exactamente Bueno Está el triángulo acá En Adiós Nonino Y cuando Entendés Cuando lo ves Le recomiendo Que lo vean No vean todo el concierto Vean Adiós Nonino Y hay un momento Que exclusivamente Dijimos Firmen al triángulo Porque se ve Para qué está Y ahí lo entendés Decís La concha de su madre No era para estúpidos Este sonido Que está acá En este momento Me está hablando Me está diciendo Algo ¿Viste? Está inconforme Si no está Si no está Falta Y es increíble Y Ahí no sé Cuántos éramos 67 creo O más O más El A ese que está De atrás mío Es Oleg El que siempre Cuento la historia Es un ruso Un capo El primer violinista Del Colón Hay muchos acá Que tocan en el Colón Que son Los primeros violinos Del Colón O sea Que están en la orquesta Estable Y si no sabes Cómo se coparon Yo te iba a preguntar Yo te iba a ser Mucho mal educado Te iba a decir ¿Qué onda los viejitos? ¿Se coparon con ustedes? No, no sé Estaban prendidos fuegos Se pueden ser Los grosos Estaban a hablar Y le dijeron Che Erba Quiere que toque con ustedes No, no Eran La verdad que Fue como Ellos también Lo fueron viviendo Igual que nosotros Primero los ensayos Fuimos con los Marshall Y después tuvimos que esconder Los Marshall Porque Suena más fuerte Que toda la orquesta Un Marshall ¿Me entendés? Entonces Y ellos afinan Escuchándose entre ellos Entonces fue O sea Hacer que las dos piezas Encajen la banda Y la orquesta Fue un laburito Y ellos Al principio Vean este volumen Que esto que el otro La batería Era todo un quilombo Hasta que Encontramos ese nivel Y empezamos a disfrutar Se encontraron los dos Claro Los mundos Y el primer concierto Claro Cuando nuestro público Viste Es muy caluroso Y antes de tocar Ya habían cantos Algo que no sucede En el Colón O en ninguna orquesta Entra el director ¿Qué es este olor? Decía el violista Además es un partido De tenis Y que habla el tipo Todo bajo Medio aburrido Pero bueno Es eso Y en lo nuestro Entraban Y ya Quilombo Había que callarlos Al público Para que puedan afinar ¿Entendés? Pues la orquesta Entra y afina Con el piano Le das un la Y empiezan Todos los que están ahí Afinar Todos los que son de cuerda Empiezan a afinar Y las percusiones también O sea Están afinando de oído En ese momento Y vos como espectador Eso es parte también De su show Entonces Entraban ellos primero Afinaron el la Y después entramos nosotros Y bueno Terminaba cada tema Y era Viste El griterío nuestro de siempre El quilombo de siempre Y ellos le empezaron A agarrar el gusto Y lo mismo pasó Cuando fuimos a luna El del triángulo Terminó Hay una imagen increíble Que estábamos tocando Que yo un poquito Me enojé en un momento Pero después lo entendí Estábamos tocando Creo que era No me acuerdo qué tema Si la quinta sinfonía de Beethoven O la novena No me acuerdo cuál era Era algo grandilocuente Viste El himno de la alegría Estábamos tocando así Están las pantallas gigantes Entonces yo en un momento Me di vuelta Y veo a uno de los músicos Que estaba así Con el celular Estaba filmando No podía creer el tipo Lo que estaba pasando Con la gente estaba Había fuego Viste Papeles caían de todos lados Era una sensación hermosa Y uno dejó de tocar Agarró el celular Y empezó a filmar Y yo lo miro como Y el tipo me miró como Está mal lo que estás haciendo Vos tenés que estar tocando ¿Me entendés? Y el tipo no podía creer Encima son Para que el chabón haga eso Son súper estructurados Es que lo flashó muchísimo Pero es porque Le estaba viviendo re bien La estaba pasando súper bien La cual está bueno Claro Después del sistema Que lo hacían todos Pero fue Fue una experiencia espectacular Lo voy a hacer ganar dinero Ahora si tienen ganas Vamos con Con nuestros amigos De The Crypto A jugar a The Crypto Roulette Chicos Próximo show Está muy hinchapelota Con el próximo show Ya dijeron que no saben Que tienen el Lola Pues son re top Después por ahí Coachella Y por ahora no saben ¿Ok? Así que no pregunten más Ahora ¿Quieren saber Cuando es mi próximo show? El 12 de marzo En el teatro Piccadilly Ha tirado a su chido Ahí está Vamos a jugar Con los amigos De The Crypto Que como digo Yo siempre Yo no recomiendo Que mucha gente lo hace Que compren nada Porque no puedo hacer eso Con la economía de la gente Entonces lo que digo Es Si vas a comprar Criptomonedas The Crypto Es una exchange Una wallet De la concha de la Lola The Crypto Es una billetera De inversiones Que une ambos mundos Como recién hablábamos De la Sinfónica Y Airbag Ponele Mirá como te engancho todo Poniendo el foco En la atención personalizada Del usuario Te dan bola Apuesta que te dan bola En The Crypto Podés comprar y vender Con pesos o dólares Bitcoin, Ethereum, Stable Coins Como USDT y DAI Acciones tokenizadas De empresas de Estados Unidos Y más criptos Para diversificar tus ingresos Encima podés poner Tus criptos en staking Para generar intereses garantizados De Crypto El futuro es ahora Descarguen la app Y empiecen a operar Y esto es así ¿Va a participar alguien? Lo vamos a elegir ahora Entre los que sigan A The Crypto en este instante Y en el chat pongan La palabra The Crypto Uno va a jugar Y va a ganar dinero Y además van a jugar Los chicos Por ellos mismos Mientras ponen The Crypto en el chat Y lo siguen Hagan a dos cosas Porque yo me voy a fijar Si lo siguen en Instagram Van a jugar Mientras los chicos van a jugar Que no tienen que hacer nada Para hacerlo Porque vinieron hasta acá Me dieron su tiempo Y son los divinos Tienen que girar la ruleta Esto es así Son dos tiros Pero si tirás el segundo Te tenés que quedar con el segundo ¿Se entiende? Es un desafío Es un desafío Te voy a pedir una cosa No rompa la ruleta ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás listo? Para algún lado en especial Para donde vos te hagas feliz ¿Voy? Sí El grito de aguante Putin No A ver ¿Somos ricos? No O sea el bolso Es solo el bolso No es un bolso lleno de dinero Lamentablemente Ok ¿Pero que podemos llegar a ganar dinero? Vas a tirar de vuelta Sí ¿En serio? ¿Qué tengo que sacar? Y los que dicen dinero Que son los celestitos No Los azules oscuros Y recién saqué un azul oscuro Pero justo ese decía bolso Ah El amarillo El amarillo El amarillo es el que va Son 10 lucas Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo más cerquita Pará, pará Te voy a dejar tirar de vuelta Porque no dio toda la vuelta Ok ¿Tiré toda la vuelta? Claro Bien Bueno entonces azar Listo Un azar Puede ser eh Puede ser eh Puede ser eh Mirá Un pelotudo No me di cuenta Dije que es raro Porque bien tocaba Hacer la ruleta No entiendo nada Soy imbécil Me abuliré en mi propio programa Va la última Pará Tirá de vuelta Ladrón Va Dale Con toda la que ya te dio Zadaí Con esa que ponen Los vídeos de México El tiempo Ojo 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 Vamos Te quedás en la Luquita entonces Luquita para los muchachos Luquita la donamos La Luca Puede ser que después vos ves Y la querés donar Ahora va a jugar alguien Y vas a jugar por esa persona Ah ok Vamos ¿Por quién jugamos? Con alguien que aparezca ahí No no Ya lo va a haber elegido Nuestro moderador Ya se sabe Hay curro Hay curro No no hay curro Hay curro Hay curro Un tal de veredores Pablo Roselo Pablo Roselo Greco Roselo 1 Sí Era re obvio Bueno ¿Quién es? Nati L. Strange Nati L. Strange Claramente no es pariente mío No Yo no soy strange de apesido todavía Tirá por Nati L. Strange Vamos Nati Son lo mismo Dos tiros Pero vos tenés que decidir por ella Vamos Esta va por vos Y por Por Messi Me iba a hacer un chiste Messi y Rocky Por Messi por Rocky Y por Terminator Sí Por Terminator también Ah Hay un cachito ¿Vas si ganaba aquí? ¿De 5 lucas si ganaba? No te puedo creer Pará Pará Ah Todavía no terminó Me igual ando medio raro Entonces yo cuando cae la freno Porque está rara Esos son secretos míos La freno va acá abajo Tirá de vuelta Va la segunda Nati Esta va por vos Ay no puedo invocarle No pará Yo le voy a dejar una tercera Me hago cargo yo Me encanta que yo hago todo esto Todo el tiempo Dejame tirar una después Dejame tirar la cuarta Tirá la voz Tirá ahora Tirá ahora Quiere tirar Me gusta Vamos por Nati Esto es por vos Nati Siempre confío en vos No No Una loquita Dame una loquita Una loquita Nati cerramos una loquita Pero vos Sí Muy bien Listo Igual que los muchachos Los dos se ganan una loquita Pará Yo voy a dejar Que tiremos una de más Miguel El dueño de cripto Me describe ¿Se puede dejar de decir? Claro Ahora tirá vos para vos Ahí está Ok Y después ves Que haces con el dinero Con los millones de dólares A ver Que la fuerza esté conmigo A ver No, no Muy mal Sí Bueno Cinco son cinco Cinco lucas Viste como la frené Perfecto Cinco lucas para vos Una loquita para vos Que os puede ser seis Tres y tres Hacemos tres y tres O dos y dos con Gastón Pero si las regalamos Alguien del chat A suscriptores Claro Yo tendría que hacer eso No lo hago Porque siento que si no Estoy lucrando yo No, obvio No, no Donémosla para los suscriptores Acá de tu canal Es un divino Bueno Ahí está Sí Medio paja Pensá que hay que sortearlo Acá el equipo Suscriptores No ¿Cuál es el segundo? Nati Era la primera El segundo que esté ahí Seleccionado Que se lo lleve Nada más Que lo han visto Que hiciste buen tipo Me armaste un bar de árboles No, pero son cinco lucas No, está muy bien Cinco lucas Y lo vamos a hacer bien legal Tienen que estar todos contentos Todos contentos Perfecto Son los tipazos Chicos, ¿saben que son los tipazos? A lo que yo siempre le digo A mis invitados Muchos invitados van a hacer esto Y después les pregunto esto Si eran cien lucas ¿Hacían lo mismo? No Hay que ver No, estamos muy expuestos Claro que sí Sí, obvio Ey, somos seres de luz Bueno, cerramos entonces Y le agradecemos a la gente de Grypto Síganos en las redes Que gracias a ellos También yo puedo hacer este programa Y irme de vacaciones Muchas gracias Ingresá al mundo de Bitcoin Y las criptomonedas Comprá, recibí, enviá e invertí Protegé y globalizá tu dinero En decrypto.la Vamos a... Tenemos la última sección A ver Del programa Se llama 11 preguntas chotas Ok Yo creo que ustedes no me van a contestar ninguna Pero las voy a hacer igual Dale Pero ¿A qué viene 11 preguntas chotas? Para mí en la tele Yo estaba en la tele Hacían preguntas de mierda ¿Por qué las hacían? Y porque... Garpa Sí La diferencia acá Porque yo creo que mis invitados La pasen bien Es que si no quieren contestar Lo único que tienen que hacer Es tomar un trago de Fernet Ok Están exentos Están libres Ok De todo tipo de pecados Así que vamos con la primera Fuerte La última es que se pajearon Cuando fui al baño Recién Era un adicto Ahí sí la batte la mano Por favor Fernet No la ponen que contestar Pueden no tienen que Tampoco es tan grave No, no es tan grave Pero no 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 Vamos con el Fernet entonces Dale Fernet Total está rico Salud Lo recomendaba la OMS igual Hace unos meses Hace unos meses Qué locura boludo Eso es mal Bueno, uno de los pocos consejos Que mi viejo me dio en la vida No contó cuando se la paja En un programa de Twitch No Siempre me dijo ¿Un consejo? Tres consejos me dijo Mira, pongo serio Mirá El primero es No, siempre tenés que querer Yo tenía una devoción por él Y él me decía Siempre tenés que querer más a tu mamá Tu mamá es tu mamá Y como madre Es una sola Así que Siempre hay que cuidar a la madre Me dijo Pará No es que mi viejo es un super padre Viste Lo que voy a contar Todos van a decir Guau, que papá tenía pato Claro Y no se lo Tampoco Hoy lo mató al toque Pará Y no se lo merece Pero esto Su base Que son estos tres conceptos básicos De la vida Fueron grosos Uno Puedes ser de la madre Número dos Nunca seas buchón Puedes ser ladrón O podes ser policía Poliladrón O sea, ser buchón No podes ser Eso está mal Nunca tenés que botonear Y número tres Es Nunca te hagas más de cinco pajas por día Hijo Si te hacés más de cinco pajas por día Empezá a controlarte Empezá a fijarte En dónde estás parado Yo le voy a decir algo Yo cuando en algún momento Con el consejo del padre Dice ¿Cómo conecta? Con mi pregunta Te conectaba Increíblemente conectaba Eran tres espectaculares Empezó muy profundo Y terminó más sucio Lo de tu padre Digamos al final Sí, sí, sí Igual cinco Es una bocha Bueno, por eso Igual tengo amigos que decían Más de cinco Sí Te da un margen Piola tu viejo Digamos Sí, sí, está bueno Porque más de cinco O sea, cinco es No, pero hay una edad que Sí Sí, los 25, 26 años Los 30 son muy cómodos Uno en el chat Uno en el chat Y yo me hice siete Bueno Está bien, por eso Te pasaste de la regla Sí, sí, sí A Daniel Muy bien Y bueno Y vos la que cumpliste mucho La de No Botonial Y la de tu madre Exacto Otra Vamos viendo Bueno, la siguiente pregunta La última vez que tuvieron sexo Son las preguntas No me miren a mí Como te voy a hacer las once Y te digo que las once Si no, tres Queda muy obvio No sé Hace un par de días Ay, a él Tocan el Lola y coge Salud Muy bien La siguiente ¿Cómo tomaste? Sí, tomé La siguiente para vos Están a un lado ¿Vos calculo que vas a tomar? Yo siempre digo El que no coge Porque no quiere Está bien El que no coge Porque no quiere Porque si hay algo Que la gente Está predispuesta Es a coger Entonces el que no coge Porque no quiere Sexo encontramos A la vuelta de la esquina Es algo muy mundano Algo Es algo fácil de encontrar Buen sexo Es otra cosa Pero coger Es coger que quiere Siento que lo quiero cortar Porque se está yendo A una que después Se va a arrepentir No, no Porque hace pausas Y sigue No, pero es verdad Lo que decís Es verdad lo que decís Igual es mucho más fácil Si sos el frontman De Airbag Te cuento Digo, para la gente Que está mirando ahí Los voy a bancar un poco No, no Porque eso es desanimar A todos los guachines Que quieren coger Que están desesperados Y no está Y no Y no me parece No me parece real Me parece que el que El que no coge Es porque no quiere O porque Vos hablas de pretensiones O hablas de un montón de cosas Un montón de mambos Que se alineen los planetas Y que si sacás todo eso En realidad Claro Vamos con la siguiente Que tiene que ver Con alguna situación No creo que me conecten Ninguna los chicos Los amo Yo lo tengo que hacer igual Es el momento Que me dicen Que es medio Elo podcast Eh... Qué puerquito Qué puerquito Eso sí Tiene que ver con algún momento Asqueroso en intimidad Algo que se haya pasado Medio garrón Por ejemplo Goncho Vanza contó Que se levantó meado En la cama de la novia Un bajón Yo conté una de esas Estaba con una pareja Y vomitó Bueno Eso sí Eso es más normal No Yo tengo Por suerte El vomito sí Por suerte no No tuve ninguna Experiencia escatológica Por suerte Ni la otra persona Ni yo O sea No Está muy bien A mí me pasó una vez Que estaba con una chica Pero no estaba Todavía no estaba Concretando nada Ok Estábamos todavía En una fiesta Estábamos en Las Vegas Guarda Y estaba Con una chica ¿Viste? Que era ¿Viste? Un bombón Y tomando Y que esto Que luego tomando Tomando Y ya habían pasado horas hoy Y dije Bueno ya está Viste Toma para tomar más Y la piba Pide una otra Una ronda de shots De tequila Seguía chupando tequila Y de golpe Toma Viste tequila Y decimos Bueno vamos Como Vamos Y de golpe Dice ok Y la mina Hace Buah Era un dragón No era un humano El exorcista Era el exorcista Ahí Y se anuló Ahí Media vuelta Y nos fuimos Pero fue increíble Nunca vi algo así Y ahí No me fui No me fui Era una cosa ¿Salió Guchel Y Listerini Vamos o no? No no Salió Alical Le faltaba Alical Eso te iba a decir Salió Alical Pero algo que uno En el momento sintió Que garrón Yo voy a contar A mí Porque les voy a dar tiempo Porque les voy a contar Yo conté Que me pasó puntualmente Cuando era chico Con una piba Que nos separó Y nos vimos tres veces Me dio tres intentos Y después el tercero Le dije Yo quiero que esto No pase más Porque Yo me he dado cuenta Que yo estaba Trabado en la cabeza Entonces dije Si nos vemos mil veces Va a pasar 900 Entonces Quiero parar con esta tortura Y la ¿Sabés qué es tres veces? La primera es un garrón La segunda es un garronazo La tercera es un sketch De Woody Allen Y en la tercera Me dice de vuelta Y duró muy poco La tercera Me acuerdo Porque fue Le dije No, esto No nos va a pasar Ya está No va a pasar No camina No camina Y no camina Ni se puso de pie Imagínate Si iba a caminar ¿Te hablás con la mina todavía? No Fue hace mil años Fue hace mil años Pero después de eso Te seguiste hablando Se veían en reuniones Amigos Salidas No, tipo Vos Flancito No, no Pero quedó todo bien Sí, sí Quedó todo bien Entendió que No iba a pasar Y no Tampoco se divertía mucho Ya que digamos Tampoco Está bien Es como que bueno Si no lo estamos pasando bien ¿Para qué lo vamos a estirar? Exactamente O sea Viste Hay veces que hay energías Que no son compatibles No pasa ni por buena onda Ni por Ni por Ni por nada Es como que Hay personas que no están destinadas Es que hay algo que está Que hay un preconcepto Que es erróneo Para mí Como siempre Todo lo que yo digo Para mí Por mi experiencia Y por lo que he leído No lo de sexo Hablo de todo De todos mis conceptos Digamos El sexo No es algo físico El sexo es algo químico Y la gente Y todos pensamos Que pasa por lo físico Y absolutamente no Pasa por lo químico Pasa por La piel de otra persona El pH de la otra persona Los químicos Que tiene la otra persona Que a vos Te 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 hacen explotar De otra manera ¿Me entendés? Si no es una paja Con la otra persona Perdón que lo decía Ranguase Exactamente Es eso El sexo es algo A vos Primero vos ves a una persona Y decís Uy Que buena que está Que bueno que está Lo que quieras Pero después cuando vos estás Con la persona Es algo químico Ya no pasa por lo físico Te debe haber pasado O cualquiera Que conocieron O estuvieron con la persona Que querían estar Y bueno Estuvo bien Pero después hay Hay una piba Que vos Cada tanto ves que O un pibe Cada tanto ves que Te sigue generando Algo distinto Por eso el sexo Es algo absolutamente Químico No físico Viste No pasa por lo físico Es muy mental También Llegamos Estamos hasta acá Si Tengo una más Que es Episodio más flashero Que le haya sucedido Con fans Así extremo De que se les aparezcan De algún lado O algo así Si esa La conté el otro día Que a vos ¿Te acordás? Una vez entró Bueno, contá la voz Nada, viste O sea Llegás al hotel Que se yo Como dice él Te sacás No sé Tirás la varija Te pones cómodo Puteás Lo que sea Y cuando voy a entrar al baño Había Tipo Estaba como lavando los dientes Y demás Y de repente Siento como ruido Viste En la No se veía Porque estaba la ducha Como cerrada Siento ruido Y de repente Y salen dos pibas Pero bien Buena onda Pero me pegué un cagazo Me pegué un cagazo tremendo Y yo dije ¿Cómo hicieron para sortear Toda la seguridad? Todos los protocolos Que tiene un hotel Bueno No, no te estoy hablando Pero bueno Lo logran Estaban ahí Estaban ahí Y es que se lo echó a la mierda Sí Hola que tal Bueno Listo Pero Qué sé yo A veces llegan a lugares Que uno no tiene No tiene ni idea Cómo hacen Porque si vos querés Inclusive Si vos querés A veces Me piden quizás Algo mí De seguridad O sea Yo voy a tocar en el show Y me dicen No, no tenés la pulsera ¿Cómo? Lo voy a tocar Y de repente Me veo a alguien Y digo What the fuck Qué sé yo Esas cosas Pasan todo el tiempo Siempre con buena onda Por suerte Siempre gente Piola Y copada Y los golpes en el auto Y tener que entrar De una manera Y entonces ya están Ya su día a día Ya están acostumbrados Sí Ahora quizás Estamos como más tranqui Pero hubo una época Que era un delirio Bolido Que era un delirio Y lo peor es que Te acostumbras a eso Y es raro Acostumbrarse a eso En el sentido de que Bueno Sí Ahora va a suceder Pero Insisto Pero si lo normalizás En lo que sé también Siempre tuvieron Siempre Que sucedieron esas cosas Fueron Con buena onda Y bien Y por eso Es como que yo Es como Me es más fácil A mí lidiar con eso En el sentido Que no me vuelvo loco Siempre Siempre En el fondo Hubo descontrol Pero Bien ¿Me entendés? Es como que Siempre se resolvió Bien las cosas Y eso está bueno O sea Cuando se descontroló un poco Uno agarra y pide Che más tranqui Y se tranquiliza Y está bien la situación Y les chupa un huevo Les gusta Les da igual la fama En el sentido de que Le voy a dar un ejemplo Hablé una vez con un chico No lo voy a nombrar Pero que era de Cris Morena Es amigo Y lo enganché en un momento Que estaba con muy poco laburo El flaco Y me dice Mirá Yo soy conocido Parecido a usted Porque ustedes empezaron muy chico Yo soy el más chico Yo soy conocido Que tengo seis años Entonces yo En mi normalidad Está que me pidan fotos Que me conozcan Y ahora no está sucediendo Y es al revés Que una persona común O que tiene fama unos años Para mí es raro Esto que está pasando ahora Y me decía Si no soy sincero Que le costaba Incluso acostumarse Le daba un poco de miedo Voy a tener laburo ¿Usted le chupa un huevo? ¿Están acostumbrados? Añoran un momento En el que digan Bueno Que ya no me rompo más las bolas Nadie ¿Qué le sucede? A mí en particular Lo que más me gusta Es siempre Que todo esté vinculado A lo que yo hago En el sentido de que Si alguien Si alguien me conoce Porque le gusta mi banda Me encanta Si me conoce por otro motivo No es que me molesta Pero no me entusiasma Si es porque sos la pareja O te metiste en el bailando Esas cosas O porque supuestamente Soy alguien que está En una banda ¿Entendés? Pero eso es como que Me embola Pero si es por la música Yo doy todo Porque esa persona Me cambió la vida ¿Entendés? Escuchando mi música Yendo a nuestros conciertos En eso soy un agradecido total La fama Por fama Es como que No me motiva Y es como Uh, que embole Me doy cuenta ¿Viste? Cuando es por Cuando es por No sé Como que bueno Me tiro el lance Debe estar No sé Debe ser de una banda O algo Eso me embola No me molesta Yo no sé quién sos Pero mi sobrina te conoce Así que te voy a pedir una foto Eso sí Pero lo otro Me entiendo que bueno Boludo Esta persona Nos vino a ver Y nos cruzamos Me encanta Que me Claro Tenemos algo en común Me han tirado cualquiera De este El de los nonitos verdes Les tiran así A veces cualquiera No, no, no No sé No le derron así Una vez Nos pasó Creo que íbamos En el buque Hubo No sé dónde Y somos un montón Los que viajamos ¿Viste? Y están todos Lookeados Todos El pelo largo Las remeras negras Con la banda O staff O algo así Entonces entramos Íbamos caminando Iban adelante Y yo vi una señora Que iba así mirando ¿Ustedes son de una banda? ¿Viste? Como ¿Me entendés? Y los otros Son más malos que nosotros Sí señora Somos de un grupo ¿Viste? Le empiezan a decir así Y le tiran No sé De cualquier Pueden tirarle De cualquier nombre No sé Somos de No sé De cualquier banda Y la señora Te pide la foto Por las dudas Por las dudas Eso es lo que Me parece Que es lo que Se refiere Cuando a veces Cuando Yo ya me doy cuenta Cuando viene Y me dice Pato Te pude ver una foto Ya sé que el tipo Realmente quiere una foto Porque me está diciendo Pato Sabe O me dice algo De un tema O algo Eso es hermoso Impecable Tenemos una sección Que como vamos un montón No lo voy a hacer Pero le voy a hacer Una a cada uno Que es Que hubiera sido Y le quiero preguntar Construir El cemento El cemento La arena Super noble Es algo espectacular Te hubiera costado Mal la limusina Si Pero hubieras pedido Otras cosas Totalmente No creo que Cada cosa Tiene algo espectacular Yo los admiro Los albañiles Muchísimo Me encantó Me sorprendiste Con la respuesta Y eso está bueno Que no conteste La que uno espera Una pregunta acá ¿Y qué tiene De importancia La guitarra en vos? No, todo Es como Todo Es un todo O sea Vos pensá Que pasé Más tiempo En mi vida Con la guitarra Que sin la guitarra Empecé a los Me la regalaron A los cuatro Me lo regaló Silvio Soldán Por medio De Silvio Soldán La casa de Gardel Cuando tenía cuatro Que cantaba tango Que hacíamos giras Y vino a la casa de Gardel Me hicieron socio Y me regalaron Una guitarra En ese momento No la agarré No la empecé a tocar Y quedó guardada Y años más tarde Viste que hay cuentos Que algunos parece Esta es la famosa imagen Esta es la imagen Sí Espectacular Es buenísimo Hay una cosa Que es increíble Que son los cuentos Y los relatos Las historias Clásicas Y muy antiguas Que algunas están En la Biblia Y otras en otros libros Cuando el Rey Arturo Saca la espada Había una sola persona Que la podía rescatar Esa espada Y el tipo Se convierte en él Cuando saca Cuando se encuentra Con ese desafío Viste Y saca la guitarra Y se convierte en quien Y la espada Siempre estuvo ahí Y mi guitarra Siempre estuvo ahí Ahora el día Que fuimos Abrimos el placar Sacamos la guitarra Del estuche Así Y sacamos la guitarra ¿Entendés? Vos fuiste vos Vas a encontrar Vas a encontrar tu pasión ¿Me entendés? Y eso que te va a inspirar Y te va a llevar Por un camino en la vida Con algún tipo de respuestas ¿Viste? No todas Porque no las tengo todas Tengo las que voy encontrando A poquito Pero las tengo gracias A la guitarra Gracias a la música Y puedo construir En base a eso Porque tengo una herramienta ¿Viste? Mi herramienta es la guitarra Entonces todos esos momentos Son increíbles A veces te piden un consejo Los pibes O las pibas Algo O los padres Los pibes Es que busques su pasión ¿Viste? Con ganas Explícale que hay un mundo Que va a ser más fácil Si encontrás Una herramienta Para defenderte ¿Viste? Contra todo Y si vos encontrás Eso de muy chico ¿Viste? La vida es como Es un poquito más suave ¿Viste? Tenés algo para defenderte Contra Contra Los males Que pueden llegar a venir Y que son muchos ¿Viste? La vida Nos cagamos Nosotros nos podemos divertir Y cagar de risa Pero suceden cosas ¿Viste? Suceden cosas feas ¿Viste? A tu alrededor A gente Alguna enfermedad Incluso a uno Incluso a uno Claro No quiero irme a Ucrania Que es una guerra Y es un quilombo Vamos acá A esta manzana Seguramente Alguien de acá Tiene a alguien Que la está pasando Realmente mal ¿Me entendés? Entonces Cuando encontrás Tu pasión Todas esas peleas Son un poquito Más fáciles De ganar ¿Viste? Entonces Es importante Encontrar Tu pasión Que es lo que te ayuda En la vida A seguir adelante Hermoso 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 Y voy a la tuya Por ahí estoy pensando Me refiero a cualquiera De estos Porque te escuché mucho De todos esos referentes Que tenés Porque te puso Y no importa Porque también son los Beatles ¿Qué hubiera sido de vos Sin esos referentes? Sin la música Me estoy preguntando Mirá Sin la música A mí me marcó claramente De muy chico Te diría No me dio tiempo A los 14 años Ya estaba girando Con mis hermanos Que eran más grandes Pero a mí siempre Me gustó De muy chiquito Lo que es la historia Lo que es Por eso tengo un mambo ahí O sea De chiquito Ya quería ser Como de tía Profesor de historia O sea Cosas raras Porque ¿Viste? Pero me encantaba Me vuelve loco Entender Porque yo soy licenciado En historia ¿En serio? Buenísimo Pero hay muy poca gente Que en verdad dice Uy qué divertido esto Te pasará Me imagino Pero a mí me encanta Entender el mundo Me encantaba entender Por qué Cómo era posible Que la gente se mate Entre sí Por guerras Etcétera Etcétera Y yo creo que terminaría En algo de eso Estoy seguro La música por supuesto Que me abrió las puertas A otro mundo Mis hermanos más grandes Que yo te diría Que ellos Fueran el motor Que iban para adelante Y yo Bueno Yo toco la batería Y así Que hay que tocar Esto Pum Y toco Después yo Con el tiempo Empecé a desarrollar Capaz Más mis cualidades De música Pero en realidad Los pujantes Eran Patricio y Gastón Los que dictaminaron Que yo vaya Para adelante con esto Pero si no Yo creo que estaría En una de esas A mí me encanta La filosofía La música Y esas cosas Soy medio De ese perfil ¿Viste? Intento entender Las cosas Y creo que ese Es el camino A entender Ver lo que hicimos Y ver Qué decían Los grandes Tipos Los grandes pensadores De la existencia Yo creo que estaría Por ahí No sé si haría Otra cosa No es que Me gustaría actuar O sea Entiendo No Yo desde chiquito Hablaba De Babilonia Los egipcios Sabía los nombres De los dioses Griegos Pero de muy chico ¿Viste? Era increíble Yo me acuerdo Que incluso Habías tenido Un problema En un colegio ¿No? Porque te habías Plantado con un debate No querés Entrar en ese detalle Siempre tengo Una posición De ya de chiquito Tengo una posición Políticamente incorrecta Claro Pero bueno Era increíble Porque de muy chico Ya sabía cosas Que Pero cuando te gusta Algo Por eso que una persona Normal Te metés Y hacés lo que te gusta Como todo No quiero entender Mucho más Pero Leiva Te dice a vos En Cajanegra Le mandamos un saludo enorme Te dice Una vez hicimos una nota Me fui a ver la nota Que es la que te hacen Les hicieron Con Cajanegra No, con Seba de Caro Con Leiva En la que dice Vos decís algo De cómo van a estar Como medio Nos tratamos Medio de proyección De qué van a estar Escuchando los Estoy preocupado Por lo que van a escuchar Los pibes No porque sea bueno o malo Sino de que hablás De un cambio Y fui a verlo Y era él que lo había dicho Ah, fue Guido Fue Guido La FANEL Claro No, no Es que te lo otorga Julio Que está bien Entiendo Pero digo En esto que vos estás diciendo De un poco De tener un poder De proyección Por decir una manera De estar mirando Para atrás Para poder mirar Hacia adelante Totalmente A mí me gusta Entender las cosas Viste A mí me gusta Que por eso Hay cosas Con las que no me llevo Porque sé que no las puedo entender Por ejemplo Lo que es la matemática Y todo eso No lo puedo entender Literal No es que puedo llegar A por qué Es una fórmula Que es Y funciona Y ya está Y no Pero lo que es En los comportamientos De las personas Sí Yo sé que se puede Entonces me interesa Y me divierte Qué impecable Llegamos al final Tengo un regalo Para cada uno de ustedes Bueno, era hora Que Sí Bueno, se hace más largo Yo te avisé Que era largo Te avisé Yo les miento Los invitados Te digo que son Entre una y dos horas Y son entre dos y tres Bueno Miren lo que está En estas bolsas Si los ven ¿Cómo? Ah, perfecto Si los ven otros invitados Se van a poner celosos Porque estamos Espectacular Muchas gracias Uy, está pesada Está pesada Porque una tiene Esto es para vos Y dos también Bueno Muchas gracias Estudiamos que Saquen lo que hay adentro ¿Sacamos? Sí ¿Estás seguro? Vamos allá primero Vamos allá primero Vamos en orden Vamos con vos, Víos Mitos griegos Robert Graves Me encantó Sí, sí Ah, me hicieron un research Ah, me hicieron un research Hiciste un gran research Nati, Nati La rompe toda Muy bien, Nati Una genia Música, ciencia y arte Espectacular Un libro Muchas gracias Y para acompañar el libro El vino Que en realidad Pomodoro Vimos que el vino Es para los dos Uy, pomodoro Y acá también Mirá Pomodoro es fundamental Para una buena vida El pomodoro Es como Salce de tomate Espectacular Tenemos que le gustar La pasta que tienen Para juntarse a comer Y lo invitan a Gastón Por el amor de Dios Que le mandamos un saludo Y esta es una de las mejores pastas del mundo Quiero decirlo Así que de verdad Que le puso una onda increíble Muy buena ¿De qué te pensás que viniste? ¿Qué te pensás que viniste? No, bueno Bueno, pero quizás ¿Dónde está tu vieja? No, no, bueno Quizás, no sé Era otro tipo de pasta Esta pasta No, no Si la hacemos El caballero es el especialista A veces, viste Nos encontramos en situaciones Que estamos como viviendo juntos Ya sea en gira O quizás vamos a grabar O un disco O lo que sea Y pasamos un montón de tiempo Los tres solos Y acá cuando hay pasta El caballero es Es el que la saca a punto ¿Viste? La pasta hay que sacarla Para que esté propia Te mete Lo mejor del mundo Porque la pasta es tomate Oliva Y harina Y con eso ya tenés Felicidad Un plato Viste Un manjar Vos invitás a una chica Le cocinas eso Ya está ¿Ves que el que no coge Porque no quiere? Sí Son esas tres cosas Para coger Entonces aceite Tomate y harina Oliva Tomate y harina Ya está Están todos Bugleando el tutorial Cómo hacer gnocis Tendencia Gnocis Muy bien Muchachos Este programa Cierro de la siguiente manera Yo lo cierro Me voy Y a cámara dicen lo que quieren Venden shows Cuenta cómo la pasaron Lo que quieran Yo agradezco Primero Y no Dos amigos hoy Estuvieron Pancho y Juaco acá Les agradezco por el aguante Aunque hayan llegado Después de que empezó la nota Es en honor a mí Que llevo tarde a todos lados A Juancito y a Martín Acá de la embajada Que este lugar Que vieron las estrellas De tele esa frase Pueden alquilarlo ustedes también No hay workshops Pero hay Es un estudio Con cámaras O sea lo alquilan Y vienen con las cámaras Y con todo Para que puedan streamear Hacer lo que quieran Jugar A tener su programa de Twitch De tele Lo que quieran O no jugar Si es algo serio también Es muy profesional Y estamos muy felices De estar acá Así que lo agradecemos A Manu y a Nati Que son más importantes Que yo en este proyecto Mentira No tanto Pero no mentira Se críen Son fundamentales Es un grupo de tres Somos tres Como los airbags A Manu Don Amari Que está también allá En Rosario Con la edición Y todo Y finalmente A mí No mentira A ustedes Que están acá Y son re importantes Es medio cursi Pero este proyecto Me cambió el año pasado Y un poco la vida Es chupapija decirlo Sí Pero es verdad también Así que gracias por eso Después subimos el capítulo de YouTube Cierran los chicos Me fui Muy bien Bueno Seguimos nosotros Seguimos Ahora viene la mejor parte Muchachos Estamos solos Sobraba uno En este programa Así que el próximo Se llama Fernet con Erbag Bueno Gracias a todos Los que están ahí Ahí al Momo también Que costeó A Luquitas también A todos Gracias por la buena onda Amigos Nos vemos en el Lola Vi que preguntaban Qué día El viernes No lo puedo decir Hasta el miércoles Que el miércoles Se anuncia Pero no importa Así que el viernes Vamos a estar Tocando en el Lola Y después Vamos a hacer más fechas Vamos a estar por todos lados Así que Gracias amigos Gracias Grego Como siempre Y nos vemos No lo hacía Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Y un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Paz Anda haciéndote un Fernetito Que arrancamos Ya 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 Vamos de nuevo